Saludos buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo, señores Recuerdo que en uno de los videos, primeramente, bendiciones a cada uno de ustedes Gracias a cada uno de los guetorianos, gracias papito de Dios por un día más y a los ángeles de luz Recuerdo que en uno de los videos, los guetorianos me pidieron Giovanni, no estamos viendo el paisaje, miren esta hermosa imagen cruda De uno de los bateyes del Central Romana, llamado Palo Blanco Saludos a mi gente de Palo Blanco, muchas bendiciones a cada uno de ustedes Vamos rumbo al batey Campiña, donde tendremos la oportunidad de entrevistar a un ungan mayor Y servidor espiritual de nuestra religión vudú A el brujo Papito Fegay, señores Un hombre que va a contar su historia Nosotros no tenemos vaca sagrada en ese sentido de ir a grabar a los hermanos espirituales Señores, miren la caña, aquí está bajita No tenemos vaca sagrada O sea, que donde quiera que haya un hermano espiritual, ahí nosotros estamos Ya ustedes saben, muchas bendiciones Vamos allá ¡Ay! ¡Rope! ¡Messi, messi, messi, messi! ¡Opilo, pilo! Ok, ok ¡Gasbundje va a venir! ¡Amén, amén! ¡Pucabuncola! Señores, para que ustedes vean cómo es en los bateyes Miren esa señora Ella ha andado kilómetros buscando leña para poder cocinar Ya ustedes saben, para que ustedes tengan una idea Por dónde venimos Nosotros no devolvimos Ustedes se darán cuenta en la cámara Porque quisimos darle algo Pero eso nosotros normalmente no lo grabamos La honra sea de Dios Esas son las cosas que se viven aquí En estos lugares así, remotos Podemos decir Y nada Vamos rumbo a Campiña, señores Vamos allá Señores, para acá, de este lado De los bateyes de Higüeral Son como pequeños algunos Ahora nos encontramos en el batey Batey 40 División Higüeral, señores Mirenlo ahí Batey 40, División Higüeral ¡Ay, mi madre! Saludos Yo sé que muchas personas De mis seguidores Van a ver Van a poder tener La oportunidad de ver A su batey Y eso le va a traer Muchos recuerdos Por eso quisimos llegarle Esta imagen cruda Esta imagen De aquí Del batey 40 División Higüeral Nosotros vamos Rumbo a Campiña División Higüeral También, señores Ustedes saben que los bateyes Se dirigen por división División Magdalena División Cuyá División Higüeral Y sucesivamente Señores, miren aquí Miren aquí Recordando que vamos rumbo A la casa de Papito El Punga Papito Vamos a conocer la historia Desde ya le digo A mis seguidores Que el objetivo De estas entrevistas No es para que ustedes Vayan a correr A trabajar Por ejemplo El hecho que yo vaya A donde Papito Ahora no significa Que Papito Me haya trabajado A mí Y por eso Yo entiendo Que sea bueno O sea malo Yo quiero llevarle La historia Que ustedes conozcan La historia No es con la idea Simplemente De que ustedes Se envale De una vez A trabajar Yo Mi proyecto No se responsabiliza De ningún tipo De negociación Que usted haga En privado Con el Hungan Miren aquí Señores Estas hermosas Vamos allá Señores Aquí Esta es la casa Número CR32 Esta casa Es una de las casas Donde vivió Un Hungan Que lamentablemente Falleció Llamado Jacky Fe Era uno De los dueños Del Hungan De aquí De Campiña Muchas personas Conocen Este pedazo Aquí Saben que Aquí está la bomba Y al lado Estaba La casa De Jacky Fe O Jacky Jacky Fe Si Creo que así Señores Si no es así El nombre Del Hungan Que era grande Corríganme Ya ustedes saben Estamos entrando Albatey Campiña Señores Albatey Campiña Mírenlo allí Ustedes saben Le estamos llevando El paisaje Porque muchas personas Me lo exigieron Giovanni Tú no estás mostrando El paisaje Vuelve a tus raíces Y con esta entrevista Nosotros quisimos Llevarle a ustedes Parte del paisaje De aquí Del Batey Campiña Señores Campiña De Igueral Muchas bendiciones A cada A cada De la persona Del Batey Campiña Señores Miren esto Miren que Preciosura De Iguerales De Iguerales De Iguerales Ustedes saben Que anteriormente Los brujos Bueno 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 Vivían en Los Batey Vivían en Los Batey Del Centro Romano Señores Porque Anteriormente Los brujos Venían De Iguerales Directamente Para Los Batey Aún siendo Brujos Muchos Dejaron Su país Para venir Aquí Y por eso Hoy en día Nosotros Tenemos un poquito De De La esencia De Haití Aquí en República Dominicana Porque Ustedes saben Que en la época De Balaguel En la época De Trujillo Y La Monsantana Hacían negociaciones Con 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 Los braceros Los cañeros Y venían Los brujos Ahí incluidos También Como venían Los evangélicos Y Todos Los que Eran Los haitianos Venían Aquí a Los Batey Y por eso Nosotros Somos una comunidad Y si ustedes Se fijan aquí Los Batey Tienen como Un trasunto A Lo que se llama A muchos lugares De Haití Tiene Tiene como Ese 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 Parecido Bueno señores Ya estamos llegando Donde vive El brujo Papito Y Nada Vamos a conocer La historia De este servidor Espiritual Ven aquí No sé Si él vive Aquí Realmente O es Simplemente El altar Miren En la casa Número 31 Nada mi gente Vamos allá Saludos Buenas bendiciones A todos los Guetorianos Del mundo Señores Para mí Es más que un placer Un honor Tener la oportunidad De venir A un Batey A entrevistar A un hermano religioso Y conocer su historia Tal vez Tal vez muchas personas Se lo bajan Allá A poco Pero para mí Que yo Que en algún momento Viví en un lugar así Porque mi familia Vinieron de los Batey Y de los Batey Pasaron a la ciudad Y yo sé que hay Muchas personas Que en algún momento De su vida Al menos nosotros Principalmente Los nacidos Aquí en la parte este Del país La romana Y zonas aledañas Saben de lo que le hablo Con esto Vuelvo y les repito No nos hacemos responsables En ningún tipo de trabajo Que usted haga Con el Ungan En privado Nosotros simplemente Somos Los encargados De que ustedes Conozcan La historia De estos servidores Señores Miren aquí Para que ustedes vean Que donde quiera que sea Que esté la noticia Allá vamos nosotros Vamos ya Miren aquí ¡Gracias! 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 Saludos, saludos, saludos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está? Bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo te sientes? ¡Gracias! Una pregunta ¿Donde está su esposo? En el trabalho de La Mata haciendo un trabajo. Ok, ok. ¿Cómo usted se llama? Me dicen Mélida. Mélida. El nombre y apodo, Rosa. Ok. ¿Cómo le gusta que le llaman? ¿Rosa o Mélida? Rosa. Rosa, una pregunta. ¿Qué tiempo usted tiene con su esposo, con papito? Bueno, mi amor, yo voy a tener 22 años. ¿22 años con él? Sí. ¡Wow! Nada, nosotros vinimos hoy a conocer la historia de ustedes. vamos a ir a buscar al hombre. Sí. Ya ustedes saben, muchas bendiciones y nos vemos ahora. Vamos allá. Gracias. ¡Ay, rompe! Señores, ya en muchos batalles de Central Romana están sustituyendo los bueyes por los tractores, mi gente. Ya ustedes saben, ya las máquinas llegaron aquí ya a los batalles. Mirenlo ahí. Anteriormente, ustedes saben que esa carreta, como la que viene ahí de frente, eran bueyes. Ahora no, ahora son tractores. Máquinas modernas del Central Romana. Ya ustedes saben, mi gente. Vamos allá. Vamos ahora para la mata a buscar papito. once, señores estamos en la mata en una de las matas buscando al hombre no lo encontramos al parecer no está ahí jugué otra mata, miren ahí esa es una de las matas del reglamento vamos allá vamos a ver aquí esos son los trabajos sacrificios que se hace aquí que yo hago aquí en Campilla cuando yo quiero hacer un trabajo en malestar gente que tú ves que le están haciendo un mal que no quieren ver esa gente alante de él yo vengo aquí con un puñal un corazón de vaca no especifique con lo que tú vienes por el cliente nos trae por aquí en esa mata hacer el trabajo que necesita el cliente porque los clientes les gusta que su trabajo salen calientes y rápidos aquí esa es la mata que nosotros podemos echar aunque yo vivo en la romana pero con vehículos se llegan de izquierda para hacer cualquier trabajo por todos los lados pueden venir aquí conmigo saludo buenas bendiciones a todos mis historianos del mundo señores para mí es más que un placer un honor tener la oportunidad de poder llegar a un lugar como este de conocer la historia de una persona de nuestra religión de nuestra religión de papito Mami 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 ¡Mamá! Gracias, la misericordia. Papito, mi hermano, cuéntame cómo te sientes. Yo me siento muy bien, contento. Giovanni, usted me está haciendo una estrevita que vale un millón de pesos. Pero esa estrevita, yo se lo dedico a todos, a los compañeros brujos, a todos los hermanos que sirven misterio. Con la gracia a la misericordia, se lo estoy pidiendo que cada cual que hace algo bien con su misterio, siempre Dios le ayuda. Amén. Porque nosotros no somos dos, no somos tres, somos un solo en la traditoria espiritual. Amén. Así es. Y un saludo especial a Montifé, a Elvis Moronta. La cabra humana, Montifé, por favor. Señor, iniciando la entrevista. Lo estoy saludando porque él me llevó a Haití. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Salúdalo y vamos a llegar ahí en esa historia. Los saludo con mucho amor y yo los aprecio, los quiero mucho, con mucho abrazo a Montifé y todos los brujos, compañeros. Y le agradezco mucho también a Julio Tillán. Ay, Julio Tillán, que tuvo la oportunidad de venir aquí el otro día. Que me dio la oportunidad que hoy en día, por vía de Julio Tillán, ayer a Giovanni Gueto. Así es. Y que conste que, señores, este señor que ustedes ven aquí, papito, papito, goza de mi respeto a muchos años. Tenía mucho tiempo buscándolo, pero no se había dado la oportunidad. Le voy a hacer una anécdota corta antes de que le introduzca. A él y a su esposa yo le agradezco que en un momento de mi vida ellos fueron a mi casa y me dieron la mano. Tal vez en ese momento yo no conseguí lo que buscaba, pero no fue por culpa de ellos. Porque ellos se trasladaron de donde ellos vivían o donde ellos viven aquí en Campiña para ir a darme con Q, a darme una mano. Entonces eso se agradece. Y la Biblia dice, da por gracia, por lo que gracia recibe. Mi hermano papito, ¿dónde tú naces? Yo nací aquí en Campiña. Me crié en Campiña con toda la descendencia de mi viejo, Chamilisi Lecén y Sempie, que siempre he mentado de que no conoce a Sempie la tradición de ahora. Pero los tiempos atrás siempre conoce que Sempie era un brujo responsable aquí en Campiña y en las flores y en todos los lados. A la difunta Simelia, esta fue otra señora, servidora de misterio, que en Campiña era respetable con toda la humanidad. Sea pobre, sea rico, siempre tú llamabas a esa gente, siempre estaban presentes. Ellos fueron a Boca Chica, ellos tienen su hijo, su hija, se llama Nini, que vive allí en Boca Chica, que ahora que está en Mambosa, que el señor siempre le da fuerza y salud. ¿Nini? ¿Una fuerte ella? Que ella es hermana mía, sí. ¿Pero Nini, que cansó también? Sí, allí en Boca Chica. Ok. Que Dios le da siempre y a Sinaja, que Dios siempre le ayude para que sigan bregando con su misterio. Tenemos la misma trayectoria de ese mismo viejo Sempie y a FIFA, que Sempie le enseñó mucho. Y ahora mismo ella bien villacado, es Mambosa. Ok, ok, ok. Pero yo tengo que mentar a toda esa gente porque cuando yo estaba muchachito, esa gente me llevaron en todos los prilleces y todo. Cuando aprendí a tocar tambú, lo primero fue en una silla, August de Manier, me puse en una silla a tocar tambú. Hoy en día yo me di duro tocando tambú y todo, hasta llegar, hasta trabajar con los misterios por vía de esos viejos que me dicen, no, usted no puede quedarse así porque si nosotros no morimos, ¿a quién vamos a dejar? Y estaba haciendo un dinero aquí, en ese patio, y estaba hasta el limoncillo. Papito, antes de nosotros llegar ahí, me gustaría que tú contaras una historia del ungán, que fue uno de los ungán más importantes de aquí, de Campiña y las Flores, de Sempie. ¿Tú recuerdas algo que tú nos puedas contar de él? Yo recuerdo, Sempie hizo muchos milagros aquí. Mandó a mucha gente a viajar, mandó a mucha gente enferma, y hizo su trabajo todo, tú él vas a hacer su trabajo bien. Uno de los milagros más grandes que él hizo aquí, que tú recuerdes. Bueno, yo recuerdo que entre él y mi abuelo, yo tenía un tío mío que estaba en San Martín, y lo agarraron por droga en San Martín, eso fue cuando no se conocía la droga, porque todo el mundo, cuando se hablaba de droga, todo el mundo salía huyendo con miedo. Sí. Y lo agarraron preso. Y a través de la gran empresa no sabían nada. Y cuando vinieron abajo de San Martín, limoncillo, hicieron un desmano. Entre ellos los viejos, yo estaba ahí presente, estando muchachito. Wow. Y cuando esos seres hicieron así, que llegaron, dijeron, ese lo van a soltar preso y ese no lo mandan aquí, ni lo van a exportar. Y cuando, a la semana, él llamó, que lo soltaron y él se quedó allá, hasta el sol de hoy, ya está viejo, todos los muchachos ya tienen hijos y todo, y está aquí. Ahora lo pensionaron allá, ahora está viviendo, de su pensión que le dieron allá afuera. Que le dieron allá afuera, wow. Pero no lo mandaron para acá. Nunca lo mandaron para acá. Nunca pudieron. Es más, ninguna de las familias mías que esos seres trabajaron, están allá afuera. A migración nunca la han migrado, porque los seres siempre la han cuidado a ellos, por vía de esos viejos. Chamelí Silesen. ¿Y Chamelí era? Era abuelo mío. Abuelo tuyo. Y Sempiel era tío mío. Wow. O sea, que tú vienes de una raíz grande, papi. De una raíz grande. Y yo en Teodoro, que trabajaba con Tiyan, que ahora mismo está ciego, él vive ahí en Los Mulos. Pero siempre hay que mentarlos, porque esos tres viejos, cuando se ponían juntos, decían que Campiña iba a coger fuego. Campiña cogía fuego. Wow. Porque eran respetados aquí. Una gente no podía tener enfermos, sea extranjero, fuera familia, fuera que sea, ellos resolvían con ellos. Eso que se llama la fuig guinés, que no tenían comparación con nadie. Todo el mundo era gente para ellos. Wow. Y esa gente, por eso que hoy en día yo me ha llevado la misma trayectoria de ellos, que siempre yo ha sido bueno, que no tengo envidia con ninguno brujo. Yo llevo, usted está haciendo su prillete, yo llevo, si tengo que tocar, yo toco. Cualquier favor, usted me dice, si tengo que hacerlo, yo lo hago. Así también hoy, siempre yo no quiero cambiar esa costura que yo tengo. Porque la costura mía es hacer mi trabajo y ayudar a los otros compañeros. Correctamente. Le doy la gracia a Dios, primero, a estos viejos, Chamilice y Lecén, a Cempié, a Simelía, a Guillén Teodoro, que hoy en día ellos me dijeron, usted ya se tiene que sentar. Yo acuerdo de la primera ceremonia que yo hice en este patio. ¿Tú vivías en este patio también? Mi abuelo vivía aquí y el prillete se hizo en aquel patio. Señores, miren aquí. Nosotros tenemos que ir en ese patio para conocer la casa. Aquí vivía su abuelo. Chamilice y Lecén vivían aquí. ¿Era un gan? Era un gan. Un gan a Fuit Guinea. Ok. Porque era un gan a Fuit Guinea, porque en la Fuit Guinea nunca tenía comparación con nadie. Ok. En la Fuit Guinea siempre ha tenido unión con todo el mundo y amor. Y esa gente no trabajaba con agua de la botánica. ¿Qué no? Esa gente trabajaba con hojas y romo y agua florida. Y todos salían bien. Wow. ¿Tú me entiendes? Eran hojas, no era igual como ahora que te mandan una lista de 5 mil pesos. Un listín que hacían, que hacen ahora para la botánica y a comprar un paquete de cosas para hacer una. No. Esos viejos venían y te decían, vete, búscame un galón de agua de río. Vete, búscame cuántas hojas de cada ajo y con agua florida y albahaca empezaban a sacudir la hoja. O si no, májalo con pilón. Y te hacían un baño de suerte. Que cuando tú llegabas, el dinero se te llovía así. Papito, en los años de Sempie, ¿cuáles eran los trabajos más frecuentes que buscaban la gente? En los años de Sempie, los trabajos que hacía Sempie, la gente que querían viajar. Ellos iban a Sempie y él llamaba a Osoy. A Osoy, ese es el cabecera que él trabajaba y la maestría Zili. Wow. Y Ogú Valenyo, esos son los seres que ese viejo trabajaba, que elevaba su suerte a todo el mundo, que Sempie mandaba a cualquier agente. Tú llegabas hoy como un pobrecito. Y antes del año, ya usted venía, andaba en cualquier vehículo que quería. En ese entonces, que cuando veía a una gente con una jipeta, todo el mundo se sorprendía. ¿Y ya los clientes de él tenían jipeta y de todo? Tenían de todo. En el primer momento, Graciela, la difunta, Sempie bregó mucho con ella, ella viajó. Hizo, por el agradecimiento, Graciela hizo tres prillés en la casa de Sempie. Wow. Matando toros y todo, hasta que llegaba Villarreal a la casa de ella. También hacía prillés, siempre yo estaba ahí. ¿Graciela es mambosa ahora? Sí, no, Graciela murió. Era mambosa, trabajaba con un buffet guy. Ok, ok. Entonces, Robin Cariño en algún momento vino aquí porque... Sí, sí, Robin Cariño cantaba ahí abajo en esa mante de Mambúe que nosotros vamos ahora. Ok. En su territorio cuando comenzaba. Ok. En la casa de Tatica. Que Robin Cariño hizo muchas cosas. Yo estaba muchachito. Porque yo creo, saludo a mi hermano, el Ungán Cacú. ¿Es de aquí? Sí, Cacú es de aquí y aquí que desde que comenzó a hacer gagá, ha hecho gagá aquí. Saludos, mi hermano Cacú, muchas bendiciones. Y hoy me está entrevistando, Cacú. Yo te deseo mucha suerte y te quiero mucho. Te amo. Ok. Papito, entramos a ti. ¿En qué momento tú decides ya asumir la responsabilidad de un GAN? ¿Qué te llevó a ti a tomar el paso para que hoy en día tú seas un GAN, tú seas un brujo? Bueno, quien me llevó el paso para que hoy en día tú seas un brujo, mi tío Cempié, mi abuelo murió primero que él. Y él me dijo, yo no quiero morirme para que yo no dejar una descendencia de la descendencia de nosotros para no trabajar misterio. Cempié me dijo, vete a mi casa todos los días a las 7 con Alicia. Mira, yo le dije a Alicia que viniera para nosotros entrevistarnos los dos para esa historia. Y él repartió todo. Yo duré 17 días. Ajá. 17 días. Sí. Andando con Alicia a pie para las flores. ¿Alicia es tu esposa? No, una prima hermana mía. Ok, ok, disculpa. Que Cempié dijo que lo que nosotros tenemos yo te lo voy a dar a usted y a Alicia. Wow, ahí empezaron a andar. Ahí empezamos a andar a pie de campiña a las flores. Todos los días. Todos los días. ¿Y qué tú aprendías en ese momento? Bueno, yo aprendía mucho cómo bregar con los seres, saber cómo darle comida, saber cómo llamarlo. Y sentarme en una sillita para rezar primero, después que yo terminé de rezar, para yo llamar a todos los seres como dulce y petró. Y después de que yo aprendí eso, él me bautizó. ¿Te bautizaron? Después ellos me bautizaron abajo de esa mata, que yo tengo la mata allá abajo, ¿dónde vamos a ir? Aquí, en ese patio. Ok. Que hicimos el prie grande. Señores, miren aquí. En ese patio yo tengo... Él vive aquí, su familia vive aquí en ese patio. Miren aquí. Yo tengo, yo me quito los zapatos para yo enseñar a la Nellantoró. Me subió y me quemó, me dijo, tú tienes que servirme. Y ahí, en esa marca, miren señores, en esa marquita, chequen bien, que es un toro dibujado en ese pie. Que ese ser me reclamó para yo trabajar con él. Por eso hoy en día yo no puedo relajar con él. Estoy trabajando hasta que cuando él quiera. Wow. Y cuando él me da la oportunidad para yo llegar, yo no tengo que ir a buscar pueblos, porque los pueblos lo tienen ellos. Ahí tú te están preparando a donde se empie, ¿verdad? Sí, en Las Flores. Tú te estás preparando en Las Flores. Señores, el batey de Las Flores queda a uno... Una distancia. A unos dos kilómetros, un kilómetro y medio. Sí, a un kilómetro y medio, un kilómetro. Está el batey Las Flores. Él dice que todos los días él tenía que ir a prepararse, que era una manera de ellos aprender con el señor que le estaba enseñando, se empie. Ok, entonces cuando ya te bautizan, viene y te bautizan aquí, en tu patio. Sí, me bautizaron aquí, que estaba haciendo el priyé, que nosotros se mató un toro y becerra, 17 chivos en ese tiempo. Y había tres puercos, había dos machos y una hembra, y gallinas, había 21 cabezas gallinas, entre animales de alas. Había 21 cabezas, y ese priyé, yo me paré, ellos me dijeron, no, usted qué va a hacer ese priyé. Después que tú terminas ese priyé, ya nosotros te soltamos. Y me fajé como un brujo, como muchachito. Y yo hice ese priyé, todos los seres comieron y todo el mundo oyeron la historia de ese priyé. El que vino a hacer desordes, los que quedaron mal y los que murieron. Porque hubo una señora que vino a atentarme, como me dijo, oh, y ese muchachito que es ese priyé, y nació en mi mano, y fue a tentar, fue a poner, a robarse un pedazo de carne del toro. Y hoy en día, como la rama salió de adelante, fue adelante de su puerta. Y esa historia tengo que darlo, porque esos seres no juegan. Si dicen, la piedra, dicen la piedra. Si dicen, la mata, la mata. Por eso más, que yo estoy aquí, abajo de la mata, donde está el llantoró, esa es la mata del prefe libre. Que ahí, cuando él quiere, él hace la culebra salir. Y, como él quiere, encima de esa piedra que yo estoy sentado, las tres culebras, de tres colores, se acostaban ahí. Y abajo de esa piedra, ahí está Dambalá. Abajo de esa piedra que yo estoy sentado. Y, y Bosú está ahí también. Aunque no vean que tienen ninguna imagen, no tienen nada, pero que quiere saber, sino que no hay nada, venga, de noche, que esa mata se vira, nadie sabe qué color que se pone. Por eso más, una vez yo traje el galá de Bermejo para acá, y nos saludaron bien. Cuando estaban ahí, cuando levantaron la cabeza, vieron un hombre chiquito ahí en ese furro aquí, paró mirando lo que está haciendo. Al rato salió tres culebras de esquina a esquina. Y todo el mundo salió huyendo, y el galá de Bermejo salió huyendo, como si fuera con un pleito, y no fue pleito. Vieron algo que no tienen que ver. Si entran con respeto, no iban a ver lo que tienen que ver. O sea, papito, que si una persona viene aquí, como nosotros que estamos aquí, con mucho respeto, si nosotros venimos a faltarle respeto a esa mata... No, a la culebra le va a salir. Hay problema. Hay problema. ¿Y cuáles son las historias que tiene esa mata, que tú no puedas contar? Esa mata tiene mucha historia. ¿Cómo cuál? Porque esa mata cuando hace limoncillo, que pare mucho limoncillo, tienen que secarse. Nadie puede venir ahí. Si ellos quieren, si los muchachos del basté quieren comer limoncillo, ellos me van a buscar, me esperan que yo venga. Papito, queremos cuántas ramas de limoncillo. Yo vengo y yo me resigno. Y yo dije, los muchachos son tuyos. Ellos quieren comer limoncillo. Y ahí ellos se suben. Hay un muchacho que se subió ahí, por creerse a él. Dijo que no había nada. Y cuando subió, hay una cornea de avipa que le cayó, tuviera que tirarse. ¡Wow! Y de ahí le fueron a decir a la mamá, mira, no te matamos a ese muchacho porque es hijo del basté, pero tiene que respetar a donde yo estoy. O sea, que aparte de las tres culebras que salen ahí. Sí, sale una colmena de avipa. Sale una colmena de avipa. Uno lo está viendo ahí, pero las avipas están ahí. Y también sale un hombre chiquito de ahí. Sí, sale un hombre chiquito, Prieto. Ahí. Y ese hombre chiquito es Granboa. ¿Me entiendes? Y esos son los territorios. El primer ser que mi abuelo salió de Haití se llama Ogu de Manier. Que cuando mi abuelo vino de Haití, ese ser lo persiguió. Ogu de Manier, Bosú, que salieron de Fosveret. Ese sitio le dicen, ahí en Fosveret, Guatombe, No Tropez, Plato Yagudí. Esos sitios de Haití, de Fosveret, que después de Jimaní, ahí están la descendencia de esos seres, de verdad, hasta llegar aquí a Campiña. Ok. Fuera de cámara. Ahí viene entrándole esposa mía. Ok. Y... Fuera de cámara, tú no decías que aquí pasó un suceso con Dambalá. Aquí estaba una colmena de abeja que era de Dambalá, que había una mata y limoncillo. Después que el ciclón George rompió, la colmena de abeja se fue para allí. Después decidieron y se fue para otro lado. Señores, mira dónde está entrando la esposa mía. Señores, ahí va a entrar la esposa de Papito. Cuando me estaban bautizando, ella estaba presente ahí. Saludos, hermana. Muchas bendiciones. Me estaban bautizando, ella vio muchas cosas que han pasado en la historia de esos seres aquí. Ok, ok. Y yo puedo llamar a otra persona que ahora no sé, que yo voy a hacer algo más. Yo voy a invitar a Giovanni para entrevistar a esa persona. También, ahí en esa casa, el ciclón George rompió esa casa. No había nadie que vivía en esa casa. ¿Quién no te haría al lado de tu pozo? Nació una mata de higo, una mata desde Mambué. Nació en esa casa. Y cuando nació, y una tía mía, porque es una casa de familia, ahí vive una tía mía. ¿Ahora vive ahí todavía? Sí, ella vive ahí ahora. Ok. Y cuando ella vino a mudarse ahí, esa culebra le quería dar una pelea. Y cuando me mandan a buscar, me dicen, papito, yo vine a mudarme ahí, esa culebra quería dar una pelea. Y yo, no está bien. Yo le voy a decir que tú eres de la familia y va a venir a su mata, esa casa en el no. ¡Wow! Y ahí, cuando yo hice el demand, llama a Macamena ahí. Mira, muchacha, llama a Macamena ahí, dile que venga acá. Para que ya te ocupas, sigan diciendo, papito. Y ahí, cuando esa culebra le va de una pela, yo vine con una botella de miel de abeja y vine con perfume y yo vine, hice mi demand y la culebra vino a su sitio aquí. Ella puede vivir hasta ahora en esa casa. Porque aquí piensan que campiña, esos de mambúes son de relajo. No, aquí ese de mambúes son de relajo. Si no te invitan, tú no puedes venir como tú quieras. Porque es la invitación mía que pueden venir en esos de mambúes. Yo no estaba aquí, yo estaba en Higüey, viviendo. Hicen un prillé aquí y vinieron, pusieron una comida en ese de mambúes y hubo muchos problemas con esa comida que pusieron ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo muchos problemas porque esa comida no era de ese cel. ¿Y la pusieron aquí? La pusieron aquí. Y esa persona tuviera el prillé se dañó, tuvieron que hacer el prillé otra vez. muchas cosas. ¡Wow! Y por eso. Volvemos un poquito atrás. Me gustaría que ustedes le cuenten al público cómo ustedes se conocieron. ¿Cuántos años ustedes tienen con su esposo? Yo voy a tener 22 años. 22 años. ¿Cómo inicia esa historia de amor? Si tú nos puedes contar, por favor. ¿Dónde fue que me conoció? Ajá. No te ríes, tú tienes que ponerte serio. Me conoció en los mulos. Yo viví en los mulos. ¿Tú viví en los mulos? Sí. Ok. En la casa de la mambosa Tinanina. Ok. Cuando se hablaba de Tinanina en los mulos, se hablaba de una mambosa que era muy asociada con Aura. Ese Brian que están viendo ahora, ella te puede decir la historia de Brian cuando Brian comenzó, ¿Cómo comenzó Brian? ¿Brian el honga? Sí. ¿El brujo? Ella te puede decir la historia de cómo comenzó Brian. Ok. Pero me gustaría saber la historia de ustedes dos. ¿Cómo fue ese nido de amor? Bueno, oye cómo fue que vino ese amor. Papito andaba con ¿Con Insel? Con Insel. Cuando Insel tocaba. ¿Insel era un brujo también? No, Insel era el tambullé que había mentado en los mulos. ¿De qué bate? De Brador. De Brador, sí, que murió en Brador. Exactamente. Él se ponía unas vainas aquí. Exactamente. Sí, sí, era bueno ese señor. Y llegué donde mi tía tiene la vida. Yo dije que él estaba durmiendo a ver mi mamá con un papito. Y cuando yo llegué yo le dije ¿Y ese jovencito que está en el trabajo? Dice la tía mía que no sé yo lo hallé ahí con ese y yo dije ay no tía mira ese muchacho a ver una cama ahí adentro y pues me iba a acostar. Y yo iba a trabajar para la zona yo me fui. Después cuando yo vine yo no se quedó mirándome a mí. y yo le dije a mí yo no te lo maría. Porque en mi can yo pensaba que en mi can era mejor que te lo maría. Y una vez me quedé así yo iba a tener un problema con ay 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 hay un ejemplo que dice que cuando tú ves que las mujeres no tienen marido no tienen respeto. Yo creo que yo le voy a hacer caso a ese muchacho, sí. ¿Pero él te había enamorado ya? Sí. Y yo fui yo me fui por allá. Yo me enamoré de ella de un prigio que estaba haciendo el difunto Vidal. Y de ahí me fui a beber y en las tardes me fui para donde estaba tocando. Yo tenía una roma. Tenía una roma. ¿Ya tú te enamorás de él también? Ahí en todo. Y después de ahí yo andaba con una amiga y la amiga mía me dijo vete baila y y para qué para que te den una botella de ron porque nosotros no tenemos ron ya. Y yo yo estaba borracha pero yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo fui adelante el tambor de él a bailar. Y yo estoy bailando yo quiero un Bermude Blanco. Está bien. Mi mamá me mandó el Bermude Blanco. Y después me dijo a él espérame que te voy a llevar para mi casa y no, de noche yo ando con hombres. Llamo yo sola. Y me fui para mi casa. Y después yo tuve un problema con mi hermano y yo dije mira yo me voy a juntar con ese muchacho por tres meses. ¡Wow! Y la niña mía estaba chiquita tenía tres años y yo le dije mira acompáñame a llevar a esta niña para mi casa pero con mi segunda y cuando él me me encaminó yo pide que le entraba primero y cuando yo vi que le entró yo miré y miré a partir lamentable caso este no va a salir para afuera no. te va a quedar conmigo aquí. Ay mi madre. Y le dije mira tú no va afuera y yo le dije oh y por qué yo dije tú no va ya tú eres mi marido y yo nos casamos. ¿Qué quiere decir? Yo me lo llevé yo. No puede que me llevo no, yo me lo llevo. Para mi casa. Para tres meses mira dónde vamos para 22 años. ¿Y cuál fue el más duro de ustedes dos? ¿Qué fue el más duro? Papito fue más duro. Por el respeto mío y la tendencia. Ok, ok. Nunca fue una mala tendencia y nunca peleamos. No. ¿Nunca peleamos? No, nunca. Discusiones nunca. Guau, guau, guau. Si me das una cosa yo no tengo que decirlo en la calle tengo que llamar a la parte mira tú me hiciste eso y no me gustó. Exactamente. Y así que yo estoy con una pareja que me gustaría que todo el mundo sea así igual que yo que no pelee con su pareja no le dé golpe no lo maltrate siempre téngalo con mucho amor y más porque son dos compañeros si usted ve que no le gusta una cosa tú le dices a mí mira hay algo que no me gusta. Exactamente. ¿Me entiendes? Y ahí nosotros no arreglamos porque el que sirve el misterio no puede pelear con el compañero porque el misterio no le gusta. ¿Y ya? Me gustó mi marido. Y ahí están. ¿Y cuánto hijos tienen papito? No, nosotros no tenemos hijos pero es como si fuera que yo le crié a esa niña y esa niña me conoce como... Saludos. Saludando una bella entrada para mis tías en Camena que ella vive en la casa que la territoria de los viejos míos tiempo atrás cuando yo estoy ahí ella me llamó y la culebra lo estaba molestando yo tuve que venir a sacarla sacar la culebra para que ella pueda vivir tranquila en su casa. Ok, ok. Y mírala ahí mírala, tenga la presente. Saludos, muchas bendiciones mi doña. Amén. Ya ustedes saben. La señora es como cristiana ahora. No, no, ella no es cristiana no. Ok. Ella es así tímida, tranquila, tú me entiendes. Ok, está bien. Esa es la familia mía y siempre yo le quiero mucho a ella. Ok, ok. Por eso ella vive en la casa todavía es la familia que vive en la casa que yo aprendí ahí me crié Ok. Con todo mi abuelo y mi abuela y todo. Qué bien. Bueno, seguimos entonces. Ok. Ok, muchas gracias. Papito, alguna historia que ella recuerde de aquí de esta mata que tú no puedas contar aparte de todo lo que nos dijo papito. Ella tiene parte aparte de historia de eso sí por qué. Cuéntanos. No te rías de este tricio. Ajá, díganos. Esta mata tiene mucha historia del grupo papito. Cuéntanos. He hecho mucho milagro. Mucho. Oigan lo que pasa como papito normalmente siempre está montado cuando está trabajando la esposa va a contar ciertas cosas porque ella también aparte de que su esposa ella es su plaza es así, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos. Pues bien, mucha historia he pasado aquí. Papito he curado a mucha gente ahí abajo de esa mata muchas personas y también ha mandado mucha gente para allá afuera también de parte de eso. Hay una señora que había estado muy enferma ella vino aquí él vino a esa mata en esta mata esa mata es un hombre y es una mujer esa mata se gobierna esta mata ven que es una mata pero esa mata es una casa es una casa de misterio esto que estamos sentados aquí esto es una silla es una silla una mesa un juego comedor entero ahí eso y de ahí abajo ahí abajo el don 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 que se llama culebra está aquí abajo que con eso que papito hace lo de usted oye él cura mucha gente mucha gente papito hay curado ahí ¿de alguno de los que tú recuerdes que tú nos puedas contar cómo llegaron aquí cómo fue la historia de ellos? es de las de las personas que la curaron ah bueno llegaron locas llegaron locas locas hasta yo salí huyendo por ellos de la locura que tenían salí huyendo de ellos locas la puerto el ser de su cabeza la puerto a esas mujeres hoy en día esas mujeres están trabajando tienen su hijo después de eso tienen su hijo y están ahí con su hijo están muy bien ellas y una historia que tú hayas vivido en esta mata que tú recuerdes puede ser de los viejos de antes que tú recuerdes de de los gagaces que vienen aquí el gagaz de 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 Bermejo vino aquí hubo cuanta gente que tuvieron que salir huyendo y aparte del gagaz de Bermejo ¿cuáles son los gagaz que han venido aquí? aquí el gagaz de Cacú el nativo el gagaz de de todo el mundo se enferma no se sabe si enfermedad enfermedad de Dios o de los misterios pero Pero el que sabe de eso, de la enfermedad de él, es Dios y los misterios. Esa historia, yo sé que yo sé, yo tengo una historia de Yequifex, que yo sé, yo me hice un sueño. ¿Qué sueño te sigues? Que vino un hombre chiquito que me dijo, yo te vine a dar un mandado de Yequifex. Y me dijo, dile a Yequifex, acuerda del puerco mío. Que trate de comprarme el puerco antes de hacer todo lo que él va a hacer. Y cuando yo fui a contarle el sueño, él me dijo que lo va a hacer. Y dejó mucho tiempo pasar, como dos semanas pasadas. Cuando ya él estaba preparado para hacerlo, ahí se enfermó. Y lo llevan para el médico y todo. No hubo tiempo de hacer nada. Y hasta el sol de hoy que él falleció. Pero yo lo tengo siempre presente, como un hermano y un hermano, un amigo. Y como él se terminó de criar aquí, y se hizo brujo allá arriba, y yo brujo aquí. Nunca nosotros teníamos conveniente. Si yo tiraba mi carta, venía una gente. Y yo tiraba mi carta, yo veía que he trabajado con Yequifex. Y yo no he trabajado contigo. Vaya de Yequifex. Porque hay que tú comenzaste, yo no. Y así también... Usted no se pisaba en la manguera. No. Así también había una gente, un cliente mío que iba para Yequifex. Y veía que era en mi casa que iba. No, no. Váyese, ande papito. Y si la gente me paga, vaya a pagar primero antes de venir, yo trabajo contigo. Y papito tiene que darme la autorización para yo trabajar contigo. Así es. Y así también, una persona de él, yo la hacía igual. Que nos trataba como dos hermanos. Y siempre, ande quiera que yo llegue, siempre yo tengo que hacer eso así. Porque trabajar, coger clientes de otro brujo para trabajar conmigo, yo no los hallo bien. Ok, ok. Como yo no los hallo bien, no se sabe cuál de los dos trabajos que va a funcionar. Si el de él tarda más, como quiera va a funcionar. Si el mío se hizo un solo con el de él, y ahora, ¿qué él va a pensar? No es que trabajé yo, y va a decir no, yo voy a decir no, yo trabajé. No. Y va a haber problemas. Y va a haber problemas, y eso yo no lo quiero. La verdad. Un cliente que trabajó adonde un compañero, un compañero mío que trabaja, Misterio. Usted sabe que trabajó ahí, usted va a la brega para trabajar conmigo. Y mira, yo me voy a traer nada para Romana. Yo sé que me voy a traer para Romana, yo quiero mucho amor con todo, y yo sé mucho que me apoyan, que yo voy para Romana. Y yo quiero tener una sola voz, un solo paz con todo, que yo voy a atender lo mío en mi altar con mucho cariño y mucho amor. Y yo quiero, así como ustedes tienen que estar bregando en su altar con mucho cariño y mucho amor, vamos a su solo, que yo no quiero ningún conveniente. Correcto. Correcto. Tu esposa, Luisa, ¿verdad? Rosa. Rosa, Rosa, Rosa en algún momento estaba diciendo que ahí abajo hay una casa. Me gustaría que tú no expliques detalladamente por qué tú dices eso y qué tú has visto, que tú entiendes todo eso de esa piedra que tú estabas hablando ahí. Porque yo he visto mucho, he pasado. Yo he visto mucho. Cuéntanos. De esto. Porque yo digo que hay una doña que vivía ahí en una casa allá atrás. Y ella, cada rato ella hacía bulla. Y hubo una vez, la culebra salió en claro, fue para la casa de ella, le tocó la puerta y le dijo, Nancy, 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 deja tu bulla en mi cabeza, deja tu bulla en mi cabeza. Tú saliste de allá arriba para que tú venías a hacer bulla en mi cabeza. No venga a hacer bulla en mi cabeza. No venga a hacer bulla en mi cabeza. Y la mujer dijo, pero yo abrí la puerta, yo no vi a nadie. Y le dijo, yo te voy a dar tres días para que tú me dejes tranquila. Porque tú me visteas allá aquí, tú no me puedes sacar de aquí. Pues la mujer hizo así por la mañana, recogió a sus muchachos, recogió a su mujer, su marido, escuse, su marido, se fueron hasta el sol de hoy. Dejaron todos los trates. Y se perdieron todos esos trates. ¿Dambalea le ha salido en claro a la gente ahí? Sí, le salió, sí. ¿Y cuáles son las normas para la gente respetada y de que no pase eso? Bueno, la norma de esto, para respetar esto. Si usted entra con respeto ahí, usted vino a recrearse como si el sol está caliente, hace mucho calor en tu casa, usted coge una silla, sentate ahí, sin decir mala palabra. Si usted dice mala palabra, va a salir claramente esa culebra abajo, ahí abajo. Nadie ve hoyo ahí, pero el hoyo está ahí, señores, miren. Míralo aquí, me estoy metiendo la mano. El hoyo está aquí. Y sale y le da una pela a la persona que vino a hacer desorden aquí. Y abajo de esa piedra, a veces, cuando llega a su tiempo, oyen que es como una colmeda de abejas y agua sonando ahí abajo. Y esa culebra sale de tres colores, sale del mismo color del alcohíris. Que esa culebra nadie lo ve. El momento cuando esa culebra está en su apogeo, esa misma gente a veces que viven ahí, cuando iban a hacer esa casa, esa culebra me dijo, papito, van a poner gente cerca de mí. Yo tuve que venir a decirle a ellos, a hacer una reunión con ellos. Mira, mi gente, ustedes van a vivir ahí. Ustedes quieren sentarse ahí, se sientan. Y cero mala palabra. Con respeto y todo. Y verdaderamente yo me he escuchado, siempre ha tenido un respeto ahí. Ellos mismos limpian ahí abajo. Ellos se sientan ahí. Y cuando yo paso, yo paso a supervisar, como si fuera un jefe. Ellos dicen, mira dónde viene el brujo. El brujo, tú no tienes un trago ahí para darnos. Y yo digo, oh, usted está sentado abajo desde la casa de los seres. Y voy al colmado, le traigo un autello rumbo, se sientan, se beban ahí tranquilos. Por eso que yo nunca me he faltado el respeto y tampoco. Wow. ¿Y tú, a qué hora usted comunica con todo lo que está aquí? A la hora que yo me comunico con esta mata. A veces yo entro a las 5 de la tarde. Y para que yo llegue hasta las 8 de la noche. Cuando yo estoy ahí comunicando a las 8 de la noche ahí. Esa mata se arropa, se vuelve una casa. Eso se pone negro, enterrecito. Después que yo determine, hacer todo lo que yo voy a hacer, toda mi devoción ahí. O si yo tengo una gente que viene a hacer un trabajo bueno. De viajar. Un trabajo, para ellos haya un buen trabajo para el bienestar. Y todo lo que necesite, porque eso que yo hago. Usted quiere una buena suerte, quiere un trabajo para tú viajar. Tú ves que te está dando contratiempo para tú viajar. Tu papel está en el consulado, no puede salir. Usted viene donde mí. Yo llamo a Dambalá. Y viene a resolver, si no es sin viva de eso. Porque es sin viva de eso que hace esos trabajos. De viajar y para la buena suerte, para que tú haya un trabajo en un buen hotel. Tú estás cogiendo lucha. Usted está preso. Tiene una familia, un familiar preso. Usted viene a hacer contacto. Yo te voy a llevar a donde está el CEL, que está preso, que puede ir a soltarte. A cualquier familiar, sea en Estados Unidos, sea en cualquier lado. Sí. Y papito, ¿por qué razón tú con todos esos poderes, tú sigues aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que a ti nunca te ha interesado? No. ¿Cómo te ha interesado viajar? No me ha interesado viajar. ¿Por qué? Yo he interesado a otra gente, mandarlo a viajar. Y luego, para el bienestar. Ellos saben, han de quien hace un trabajo. Vienen a agradecerme a mí. Y por eso yo estoy aquí. Aquí en Campiña todavía yo estoy. Trabajando con los ministerios, esperando la oportunidad de ellos. Pero me gustaría que tú le expliques a las personas que tú simplemente trabajas aquí en Campiña, pero que tú vives allí en La Romana. Sí. ¿Cuál es la calle que tú vives allí? Ahora en La Romana yo vivo en la calle 20. En la calle 20. En Villacaoba. Villacaoba, calle 20, señores. Cuando la gente de La Romana, que quieran contactarse con papito, que se comuniquen allá en la calle 20. Más luego estaremos colocando los contatos. Sí. Por si a ustedes les interesa. Con eso no les decimos que ustedes se invalen de una vez. Pero si usted se identifica con él, rompan con todo. Sí. Papito, ¿alguna otra historia que tú tengas que contar aquí? Para nosotros entonces... Bueno, ya la historia de esta mata. Mira, todavía, mira, mira. Fíjate cómo esa mata está abriendo la boca como una culebra, mira. Esta es la culebra que quiere volver ya. Porque ya no ve que estamos hablando. Estamos hablando, mírala ahí. Estamos hablando ya. Se quiere volver en tres partes. Como forma la culebra. Nosotros somos de la casa. Y como somos de la casa, y yo le digo, gastame de decote. Gastame de decote. Gastame de decote. La, son pavolias bien para la fecuela. Mira, el tiempo está nublado. Dambalá quiere bajar aquí. Está nublado, señores. Miren bien, no estoy hablando mentira. Está nublado. Que Dambalá quiere venir a presentarse en la piedra. Usted está mirando cómo está nublado. No estoy hablando, fingiendo, porque todo el mundo sabe. Mira cómo está nublado. Dambalá quiere bajar. Y eso es. Yo le estoy diciendo, gastame de decote. Gastame de decote. Gastame de decote. Meta Dambalá en el dos ahí, dale dos. Pero si la situación está así, entonces, vámonos, vámonos para allá. Sí, porque... Mucho viento, mucha cosa. Mucho viento, porque Dambalá quiere bajar aquí ahora. Giovanni, porque tenemos que ir a dónde están los patrones. Porque si vas ahí, no va a robar nosotros aquí. Ah, sí. Nosotros no vamos a ver a dónde que nosotros vamos. Bueno. ¿Tú me entiendes? Porque ya el tiempo está cambiando de una manera... Especial. Está ahí. Sí, en ese caso, señores, en breve volvemos. Vamos allá. Ay, ropa. Mira, este señor de la descendencia, cuando yo comencé a bregar con misterio, ese es uno que me ha dado muchos consejos para yo caminar todo mi camino bien. Y nunca ha faltado este hermano del difunto 18. ¡Guau! Para que lo conozcan, esa cara. Y esos son los viejos que siempre me ha llevado, siempre a cabo con mucho respeto. Y saben, si yo hago algo mal, ellos van a mi casa, mira, los seres van a decirle en sueño, papito hizo algo mal, y él me llama, usted hizo tal cosa con los seres, dime, ¿qué tú hiciste? Arregla lo tuyo así, así. ¿Y cómo te estás, mi don? Bien. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Usted era hermano de una leyenda de 18? Sí, señor. ¡Guau! ¿Y qué pasó que usted no se quedó con la rienda, mi hermano? Bueno, estaba ahí. No. Bueno, pues muchas gracias, mi don. Más luego vamos a venir a hablar con él. Sí. Ya, este señor. ¿Y usted llegó a salir en el Gaga también? ¿De 18? Sí. Ok, ok. Sí. Señores, más luego nosotros vamos a indagar para llevarles historia de 18 que muchas personas no conocen. Así es. Vamos allá. Vamos allá. Señores, estamos entrando ahora en la mata que en ese de Mambue, que ha dejado mucha historia aquí en Campiña, en todos los dagaces que han venido a nivel mundial que han entrado en Campiña. Esa mata, el ser de esa mata se llama Zacacrib y Susupaná. El que no conoce esa historia de ese cel, esa mata, ese de Mambue, de Guillén Teodoro. De Guillén Teodoro, ese era el de Mambue de él. Ese de Mambue, el primer Gaga que se hizo en Campiña fue en ese de Mambue. Yo estaba muchachito, pero yo conozco la historia de ese Gaga que hacía en ese de Mambue. Ese de Mambue, ahí ese cel, le saca aquí y Susupaná. Señores, estamos entrando aquí. en la casa de Zacacrib. Atención, Zacacrib. Estamos entrando aquí. Estoy metido aquí en la casa de los seres míos. En ese de Mambue. Ese de Mambue ha dejado victoria. Ese de Mambue, la gente que viene aquí, no viene con respeto, tuve que coger fuego solo. Tú debes dejarlo y huyendo si no te quema. Señores, es un de Mambue respetado. Y todo el mundo lo vio el día cuando vino el Gaga de Julio Tillán. Que vieron historias que tuvieron que tirar video, hacer video y no salió el video. pero hoy estoy en entrevista y Giovanni Ghetto, ese es el Mambue mío también. Yo estoy sentado aquí, ese es el Mambue mío. Aquí, aquí se ha hecho mucho trabajo. Es aquí que yo hago los trabajos de sacrificio. Mi gente, aquí, esos son los trabajos de sacrificio que se hace aquí. Que yo hago aquí en Campiña. Cuando yo quiero hacer un trabajo en malestar, gente que tú ves que le están haciendo un mal, que no quieren ver a esa gente delante de él, yo vengo aquí con un puñal y con un corazón de vaca. No especifique con lo que tú vienes, por la norma de YouTube. Ok. Ok, tú vienes. Realmente, aquí, no prácticamente yo, cuando van a mi casa se la consulta y el misterio ve qué trabajo que he debido de hacer y él agarre el cliente y los trae por aquí en esa mata a hacer el trabajo que necesita el cliente. Porque los clientes les gusta que sus trabajos salen calientes y rápidos. Aquí esa es la mata que nosotros podemos echar. Aunque yo vivo en la Romana, pero con vehículos se llegan de quiera para hacer cualquier trabajo por todos los lados. Pueden venir aquí conmigo después que yo hago la consulta en el altar, si es aquí para resolver esos problemas, que vengan aquí en esa mata, yo mando a limpiar eso, hago mi ceremonia, hago todo lo mío y con mi ceremonia, con mi oración y ahí yo llamo a este misterio que está aquí. ¿Cómo se llama el misterio que está aquí? El misterio que está aquí se llama Zakakrib. Zakakrib y suzupaná. Es el misterio de aquí. Zakakrib y suzupaná. Ok. ¿Cuáles son las historias que tú nos puedes contar que tú hayas vivido aquí en esta mata? En esta mata tiene mucha historia desde que hasta que yo no nací. Cuéntanos. Porque en esta mata mi padrino Yen Teodoro, mi pai y todo, vivía aquí y trabajaba con Tijan y suzupaná. Esa mata básicamente es de Tijan y suzupaná y Zakakrib. Ajá. Porque Yen curó mucha gente aquí y y antes de él irse de aquí me dio la taritoria también como yo curé como él curó así yo curé mucha gente aquí también. ¿Como cuáles? Cuéntanos. Bueno, aquí ha venido gente en mala condición. Ajá. Loca, gente que le han tirado muertos, gente que le han tirado muchas sucesas y han venido y aquí a mi casa y yo he hecho ha terminado los trabajos en aquella mata y venía a terminar aquí. Ok. Porque tú sabes Zakakrib es un misterio que recoge todo lo malo junto con Calfú y el varón del cementerio y cuando yo termino hacerse invocaciones si esa gente no se cura bueno que no ande en otro lado pero con Dios adelante y la vida en la alta gracia primero la madre de nosotros y los misterios salen curados y cuando ellos salen andando dicen oh la gente el bate dicen oh papi kilo y todo el mundo aquí saben esa historia cuando la gente viene mal y gracias a Dios ellos van bien consiguen la cura y consiguen la cura y todo lo que necesitan papito papito tú sabes que aquí en el batey papito tú sabes que en los bateyes es un poco difícil hacer eventos hacer prillés ser brujos que tan difícil ha sido tú hacer brujos aquí en el batey campiña cuando tú vas a hacer prillés o gagás cualquier tipo de actividad espiritual tú sientes el apoyo de la gente o te sondean porque eso es normal entre la religión ¿cómo es la cosa? no porque usted sabe que en los bateyes aunque uno está trabajando misterio aquí ajá tú sabes que ha visto mucho mal festez sí lo primero que no le gusta que tú hagas nada bien sí y siempre yo me pongo abajo de ellos para yo poder ganarme el amor de ellos sí y cuando yo estoy haciendo lo mío lo primero lo que yo llamo llamo dos o tres mal festez de ellos y ellos me ayudan a poner la mano y todos los míos salen bien ellos ven que yo no tengo egoísmo con ellos ok y a veces cuando yo hago estoy haciendo mi actividad mi fiesta ajá y yo vengo yo le invito a ellos antes de yo entrar a la fiesta mía ellos esperan dos o tres gente que vienen de fuera para ver si yo tengo gente en todos los lados y luego ellos entran me dan mi apoyo cuando ven que la gente de fuera vienen y te apoyan vienen después ellos entran para ver mi apoyo después el otro día dicen oh no te cuesta una papa patrimonio y así siempre yo los quiero a todos igual ok me entiendes los quiero a todos a su territorio porque yo vi el otro día unos músicos ¿de dónde son esos muchachos? bueno esos muchachos son de Haití pero a través que ellos viven aquí ajá esos muchachos son de Haití entonces ellos muchachos son de Haití y con la conducta mía y mucho amor mío ellos tocan bien hermano y y yo la tengo a cabo que yo le he ido practicando a ver cómo la música si yo hago un prillé que mi gente de las romanas vean qué clase de Petró latino guinés que se toca porque yo me gusta toda la territoria de de tocar pero cuando yo estoy bregando con los guinés en mi guinés aquí en el bate me gusta que me toquen así por la forma porque los seres no les gustan tanto la bulla eh un Petró latino ok y ese Petró latino me mueve los seres pero era un Petró buenísimo yo vi ese yo vi eso yo yo salí del Gagay y me metí y cuando me dicen papito papito sí yo le he preso en mi casa y y estos muchachos yo los he tenido con mucho amor y ellos me han querido mucho o sea esos músicos viven aquí en el bate viven aquí esos son ahora mismo esos músicos míos ok esos músicos yo puedo vivir donde quiera ellos que van a tocar mi fiesta yo vi que en tu casa hay instrumentos de gaga tú haces gaga también papito no yo no hago gaga para salir para Semana Santa pero cuando los misterios me piden dos o tres piezas de gaga y yo hablo con los muchachos del bate porque aquí tú sabes bien desde tiempo atrás los muchachos tocan bien su gaga y todo sí y ellos hicimos para cumplir con los seres yo toco mi fiesta de mi gaga ok 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 o sea que no esperamos a papito de que pasale a Semana Santa no y ya hablando un poco más de esta mata estoy viendo que la mata tiene como que ha cogido fuego sí que tú nos puedes contar de eso esa mata primero dame para mí ahora para ayudar a esa historia ajá una vez cacu vino a hacer un demán aquí pero él vino a hacer demán fuera de la presencia mía ajá yo viví en la casa 57 mi primer casa que yo empecé a trabajar misterio vamos a pasar ahora ya ok y yo viví en esa casa 57 yo estaba acostado cuando él termina hacer demán él hizo y tocó dos o tres pies de gaga antes de llegar a él donde está en su casa donde está donde él hace gaga la mata quedó así cogió fuego cuando él me llamó en el momento que estaba empeñado que la mata estaba cogiendo fuego pero él no sabía que ese ser que está ahí así según lo que tú viniste a pedir que no le gustó lo hizo coger fuego pero en ese momento esa noche cacu pasó la noche entera cargando agua para apagar ese fuego y no pudo apagar se apagó el fuego solo y y esta mata siempre este hoyo siempre ha tenido ahí cuando esa mata cuando llega su tiempo coge su fuego todo el mundo ve que está cogiendo fuego nadie mira eso ya la gente del batey ya saben lo que hay ahí por eso que no dejan ningún muchacho jugar ah los muchachos no pueden jugar no pueden jugar por aquí todo el mundo tiene miedo porque tienen miedo que pasa algo mal porque aquí hay gente que que han dado aquí vino un hombre privándose de brujo él quería coger esa mata para él él dijo que yo no era nadie para yo sacarlo de aquí y Cacú vino con el Gagate Caliente aquí y cuando el hombre menos pensaba que nosotros iban a entrar nosotros entramos de sorpresa le dio una sorpresa entramos aquí desde que entramos aquí así también recogió todo su cosa y se fue de aquí se desgaritó ¿con qué Gagate entraste? con el Gagate Caliente el Gagate Caliente que se juntó que que Cacú estaba haciendo una revuelta y invitó el Gagate Caliente y nosotros entramos aquí porque todo lo que hace aquí es con historia ok porque aquí en el pa' muchacho ese de Mambué una gente que viene a vivir aquí usted viene a vivir el respeto mirándose de Mambué y respete de Mambué papito como es trayectorio ok no podemos olvidar también que tú has sido mayor tú vas a seguir diciendo mayor este año bueno eh Julio Tillán habló conmigo para yo ser su primer mayor pero yo le dije yo tengo que esperar la autorización de los seres porque ellos no querían que yo salga mayor ellos querían que yo me uniera con un Gagate para yo ser parte que sea asociado con el Gagá con el Gagá no como mayor este año no como mayor entonces cuáles son las decisiones de papito bueno la decisión mía yo lo voy a tomar el viernes si Dios quiere cuando los seres te digan cuando ellos me digan ok porque yo no puedo salir sin la orden de Yantoró sin la orden de Criminel sin la orden de Fegay sin la orden de ninguno ok 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 yo entiendo porque el que anda saliendo así todo el mundo sabe que uno tiene compromiso en su altar ven acá antes de nosotros caer a ese tema de Mondife que te llevó a Yaiti ya te hubieras ido antes yo iba a ir antes yo he ido para Fonfebet para Chot que ahí que salió mi papá ahí en Fonfebet ahí nació mi mamá en Fonfebet y vino a criarse aquí en Campiña y pero Gagá yo nunca iba a bailar en Haití ok y tú tú naciste en Haití o en Reproduca Dominicana no nací aquí en ese bateo en Campiña ok tú naces aquí en Campiña y cómo fue la experiencia de allá del Gagá de Mondife porque me dicen que eso es terrible y hay un tema que me gustaría que tú que tú que tú opines algo sobre eso y es que pues bien el tema que yo te voy a hablar en estos días se ha salido un poco de controversia sobre el tema del Gagá de Mondife donde muchos dicen en Haití tú cuántas veces tú fuiste con Mondife a Haití yo fui una sola vez fue el día de la pandemia el año que él fue allá el año que él fue y cómo fue la experiencia y también hay un tema que me gustaría tú como mayor de él que en algún momento disfrutate a Mondife allí en Haití se dice salieron un comentario de un Facebook falso diciendo que el Gagá de Mondife allí en Haití no es de él que tú tienes que decir eso no allá en Haití el Gagá de Mondife allá en Haití por eso que le dieron nombre ahí en Haití le dieron ese nombre y allá la persona que está comentando que dice que el Gagá en Haití no era de Mondife porque no fue pero nosotros que fuimos vimos que el Gagá es de Mondife porque todos los gastos lo hizo Mondife todos los vistuarios lo hizo Mondife tanto la gente de aquí la República de la República y la gente de Haití también y allá en el Gagá allá en Pb2 cuando fuimos antes le daba salida y estaba esperando a Mondife o sea que Mondife es el que decide allá el cabecilla sí el cabecilla lo estaban esperando a él y cuando él llegó fueron para allá para la loma para el hoyo en el arroyo en el de Mambue del Gagá allá Mondife mandó a cocinar allá se hizo de todo eso fue jueves en la mañana que estábamos todos reunidos allá que después el viejito que le dicen que le dicen Lico Lico así es el nombre de él Lico así vino llamó a Mondife lo abrazó le dio vamos para allí y le dio el secreto del Gagá Mondife en la mata que escogieron algo como un comejen y le entregó el secreto como el Gagá es tuyo como el Gagá es tuyo y ahí llamaste a tu gente que tú saliste la República Dominicana para que coman de ese comejen y así también nosotros lo hicimos Montife comió comió los nosotros todos que andábamos y de ahí oí yo que no fue en cabeza de gente que este misterio habló encima de la loma en la piedra que esa historia yo lo puedo decir yo oí con los oídos míos papito campiña que el diablo habló claramente yo gasolique gasolique y todo el mundo buscando y el sabón le salió y a las 3 4 horas vino una mujer se apió un motor y entró en el de Mambue con el cel en la cabeza de Poto Príncipe y le dijo llamó a Montife y le dijo un pa' di no pudo usted meter un de yo ¿qué dijo la mujer en español? yo no le dije que ya era hora para ustedes meterme para afuera tiene que sacarme para afuera con ti el gaga a Montife a Montife y a Lico o sea señores queda aquí aclarado te está hablando una persona que en algún momento de su vida estuvo allá en Haití presente y vivió la historia de Montife de Papago así es que yo creo que ya no hay más nada que agregar tú tienes algo más que agregar de ese día no de ese día nosotros salimos ese día jueves cuando nos vestimos Montife cogió ese gaga para él porque le dien ese gaga es tuyo el viernes porque el jueves no podían entregarle el gaga a él porque el jueves tenía muchos reglamentos que tenían que hacer con él con él y los reglamentos se hizo el viernes cuando todos los mayores de toda su gente y reina le entregaron por ellos tienen que ver por YouTube como Montife está adelante ese gaga moviendo a toda su gente como el debido y a quien más vieron adelante vieron a otra persona señores señores no vieron a otra persona esa evidencia ustedes no lo vieron por YouTube por todos los lados Montife moviéndose adelante el gaga tú me entiendes y yo no puedo hablar mal de eso porque yo mismo hoy Elvis Moronta mi hermano hoy yo te voy a decir algo que yo hallé allá cuando yo vine en el gaga que yo eso yo nunca lo quise hablar hay un yo me hice amigo con una persona allá en PB2 y me regaló ese diablo que le dicen criminal wow 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 por eso yo te agradezco mucho usted me llevó en este momento allá y desde que yo vine con ese diablo yo no sé cuando la gente que fueron cuando vieron que yo estaba recogiendo muchas piedras a la orilla del mar era ese diablo que yo estaba buscando hasta que me afocó y yo lo traje la señora mía estaba ahí presente cuando yo vine con ese cel y yo lo puse en una ponchera blanca y este cel le bailó primero y para darme el secreto de él hoy en día yo no puedo dejar ese nombre de ese diablo atrás este cel diablo no este cel porque este cel hoy en día él me ha llevado a cabo y me ayudaron me ha ayudado con muchos los seres de aquí en ese de Mambue y cuando ese cel dice que él se va para Haití todas las familias de mi casa viven llorando porque en ese momento pasan hambre wow en ese momento todo el mundo mal pasa aquí en mi casa y este cel cuando dice que me va a dar cien mil doscientos mil pesos yo no tengo que hacer consulta aparecen aparecen yo no sé cómo ni número mismo aparecen wow cuando venga a ver yo abro las cajas que tiene están de a dos mil nada más wow papito ay dios mío antes de nosotros ir allá al altar de tu casa nos gustaría que tú nos cuentes otra historia de aquí de la mata por favor bueno ese de manbue había un brujo que vivía en ese barrencón que se llama patricio patricio como era del batey también él usaba ese de manbue usaban ese de manbue nosotros los brujos de ese batey ok y patricio trajo a dominguito el de batey alemán a Bucunpue aquí el puera tan fuerte hasta el sol de dominguito no podía hacer pero cuál dominguito dominguito era el dueño de alemán cuando se hacía ganar el alemán alemán ok batey alemán donde queda batey alemán estoy perdido batey alemán queda un chismá para acá oh ya 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 ok cuando el alemán dominguito amaneció aquí y este señor vino porque él vino a ese señor a buscar algo y el pueblo cayó aquí un puera que cayó aquí y no pudo soportar el puera porque el puera dijo no me quedo en la casa de nadie yo vengo a mi casa y cogió para acá y cogió para acá otra vez porque ese diablo de aquí el que no sabe usted no puede venir de aquí a buscarlo porque esa es su casa y él vino a buscar acá aquí y no pudo no pudo aguantarlo ni tratarlo como se trata y ahí dominguito se enfermó dominguito tuvo muchos problemas mucho pecado hasta que se convirtió ya no hace gaga wow por eso yo le digo en ese de Mambue el que no sabe qué es lo que se llame ese de Mambue no te meta porque ese de Mambue un de Mambue Giovanni un de Mambue de respeto un de Mambue que han venido muchas 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 y te voy a decir el primer dueño de ese de Mambue que era Yuyu de Guaymate que era un brujo grande que ese de Mambue era de Yuyu vea acá yo vi que tú te metes con tu yabipa yabipa y no te hicieron nada no porque no porque esos diablos me conocen saben quién yo soy mira la avipa hace como están brincando y todo papito bueno vamos a llegar a tu casa ya para nosotros entonces culminar muchas gracias gracias a la misericordia 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 vamos allá hay señores esa es la primera casa que yo comencé a hacer mi primer prillé después del de Mambue cuando yo vivía aquí en la casa 57 aquí yo comencé a trabajar y de ahí me trasladé a la otra casa y ahora después de eso me voy a trasladar para la romana para que conozcan ahí yo tenía mi buca y yo tenía todo lo mío aquí en esa casa 57 señores saludos buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo señores recuerdo que en uno de los videos primeramente bendiciones a cada uno de ustedes gracias a cada uno de los guetorianos gracias papito Dios por un día más y a los ángeles de luz recuerdo que en uno de los videos los guetorianos me pidieron Giovanni no estamos viendo el paisaje miren esta hermosa imagen cruda de uno de los batallas del central romana llamado palo blanco saludo a mi gente de palo blanco muchas bendiciones a cada uno de ustedes vamos rumbo al batey campiña donde tendremos la oportunidad de entrevistar a un gang mayor y servidor espiritual de nuestra religión vudú a el brujo papito fegay señores un hombre que va a contar su historia nosotros no no tenemos vaca sagrada en ese sentido de ir a grabar a los hermanos espirituales señores miren la caña aquí está bajita no tenemos vaca sagrada o sea que donde quiera que haya un hermano espiritual ahí nosotros estamos ya ustedes saben muchas bendiciones vamos allá ay roper miren la caña miren la caña miren la caña amén amén miren la caña señores para que ustedes vean como es el batey miren esa señora ella ha andado kilómetros buscando leña para poder cocinar ya ustedes saben para que ustedes tengan una idea por donde venimos nosotros no devolvimos ustedes se darán cuenta en la cámara porque quisimos darle algo pero eso nosotros normalmente no lo grabamos la honra sea de Dios eso son las cosas que se viven aquí en estos lugares así remoto podemos decir y nada vamos vamos rumbo a Campiña señores vamos allá señores para acá de este lado de los batey son como pequeños algunos ahora nos encontramos en el batey batey 40 división igüeral señores mirenlo ahí batey 40 división igüeral ay mi madre saludo yo sé que muchas personas de 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 mis seguidores van a ver van a poder tener la oportunidad de ver a su batey y eso le va a traer mucho recuerdo por eso quisimos llegarle esta imagen crudas estas imágenes y aquí de 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 del batey 40 división igüeral nosotros vamos rumbo a Campiña división igüeral también señores ustedes saben que los batey se dirigen por división división magdalena eh división cuya división igüeral y sucesivamente señores miren aquí miren aquí recordando que vamos rumbo a la casa de papito el punga papito vamos a conocer la historia desde ya le digo a mis seguidores que el objetivo de estas entrevistas no es para que ustedes vayan a correr a trabajar por ejemplo el hecho que yo vaya donde papito ahora no significa que papito me haya trabajado a mí y por eso yo entiendo que sea bueno o sea malo yo quiero llevarle la historia que ustedes conozcan la historia del hongán no es con la idea simplemente de que ustedes se embalen de una vez a trabajar yo mi proyecto no se responsabiliza de ningún tipo de negociación que ustedes hagan privado con el hongán miren aquí señores estas hermosas imágenes vamos allá ay señores aquí esta es la casa número CR32 esta casa es una de las casas donde vivió un hongán que lamentablemente falleció llamado Jackie Fe era uno de los dueños del gaga de aquí de Campiña muchas personas conocen este pedazo aquí saben que aquí está la bomba y al lado estaba la casa de Jackie Fe o Jackie Jackie Fe sí creo que es así señores si no es así el nombre del hongán que era grande corríjame ya ustedes saben estamos entrando Albatey Campiña señores Albatey Campiña mírenlo allí ustedes saben le estamos llevando el paisaje porque muchas personas me lo exigieron Giovanni tú no estás mostrando el paisaje vuelve a tu raíz con esta entrevista nosotros quisimos llevarle a ustedes parte del paisaje de aquí del Batey Campiña señores Campiña de Igueral muchas bendiciones a cada de la persona del Batey Campiña señores miren esto miren que preciosura déleitense ustedes saben que anteriormente los brujos bueno 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 vivían en los Bastelles vivían en los Bastelles del Centro Romano señores porque anteriormente los brujos venían de Haití directamente para los Bateyes aún siendo brujos muchos dejaron su país para venir aquí y por eso hoy en día nosotros tenemos un poquito de de la esencia de Haití aquí en República Dominicana porque ustedes saben que en la época de Balaguel en la época de Trujillo y Ramón Santana hacían negociaciones con 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 los braceros los cañeros y venían los brujos ahí incluido también como venían los evangélicos y todo lo que eran los haitianos venían aquí a los Bateyes y por eso nosotros somos una comunidad y si ustedes se fijan aquí los Bateyes tienen como un trasunto a a lo que se llama a muchos lugares de Haití tiene tiene como ese 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 parecido bueno señores ya estamos llegando donde vive el brujo papito y nada vamos a conocer la historia de este servidor espiritual miren aquí no sé si él vive aquí realmente o es simplemente el altar miren ahí en la casa número 31 nada mi gente vamos allá ay rompe saludo buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo señores para mí es más que un placer un honor tener la oportunidad de venir a un Batey a entrevistar a un hermano religioso y conocer su historia tal vez muchas personas se lo bajan allá poco pero para mí que yo que en algún momento viví en un lugar así porque mi familia vinieron de los Batey y de los Batey pasaron a la ciudad y yo sé que hay muchas personas que en algún momento de su vida al menos nosotros principalmente los nacidos aquí en la parte este del país la romana y zonas aledañas saben de lo que le hablo con esto vuelvo y les repito no nos hacemos responsables ni ningún tipo de trabajo que usted haga con el Ungan en privado nosotros simplemente somos los encargados de que ustedes conozcan la historia de estos servidores señores miren aquí para que ustedes vean que donde quiera que sea que esté en la noticia allá vamos nosotros vamos ya conozcan conozcan ¡Gracias! 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 Una pregunta, ¿dónde está tu esposo? El trabajo de la Marta, haciendo un trabajo. Ok, ok. ¿Cómo usted se llama? Me dicen Mélida. Mélida. Mi nombre, mi apodo, Rosa. Ok. ¿Cómo le gusta que le llaman? ¿Rosa o Mélida? Rosa. Rosa, una pregunta. ¿Qué tiempo usted tiene con su esposo, con Papito? Bueno, mi amor, yo voy a tener 22 años. ¿22 años con él? Sí. Wow. Nada, nosotros vinimos hoy a conocer la historia de ustedes y vamos a ir a buscar al hombre. Sí. Ya ustedes saben, muchas bendiciones y nos vemos ahora. Vamos allá. Gracias. Ay, rompe. Señores, ya en muchos batalles de Central Romana están sustituyendo los bueyes. Por los tractores, mi gente. Ya ustedes saben. Ya las máquinas llegaron aquí ya a los batalles. Tienenlo ahí. Anteriormente, ustedes saben que esa carreta, como la que viene ahí de frente, eran bueyes. Ahora no. Ahora son tractores. Máquinas modernas del Central Romana. Ya ustedes saben, mi gente. Vamos allá. Vamos ahora para la mata a buscar a Papito. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos allá 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 Y después de ahí Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Saludando una Vamos allá 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 allá en la piedra, usted está mirando como está nublado, no estoy hablando, todo el mundo sabe, mira como está nublado, Tambalá quiere bajar, y eso es, yo estoy diciendo, gasta mi descor, gasta mi descor, gasta mi descor, metta en bala de dos, ahí dale dos, pero si la situación está así entonces, vámonos, vámonos para allá, porque yo meto mucho viento, mucho viento, porque Tambalá quiere bajar aquí ahora Giovanni, porque tenemos que ir a donde están los patrones, porque si vas ahí, no va a arropar nosotros aquí, nosotros no vamos a ver a donde que nosotros vamos, tú me entiendes, porque ya el tiempo está cambiando de una manera especial, está ahí, si en ese caso señores, en breve volvemos, vamos allá, ropa, mira, este señor de la descendencia cuando yo comencé a bregar con misterio, ese es uno que me ha dado muchos consejos, para yo caminar todo mi camino bien, y nunca ha faltado, este hermano del difunto 18, para que lo conozca esa cara, y esos son los viejos que siempre me ha llevado, siempre acabo con mucho respeto, y saben, si yo hago mal, ellos van a mi casa, mira, ustedes, los seres van a decirle en sueño, papito hizo algo mal, y él me llama, usted hizo tal cosa con los seres, dime, que tú hiciste, arregla lo tuyo así, así. ¿Y cómo usted está mi don? Bien. ¿Todo bien? Sí señor. Usted era el hermano de una leyenda de 18. Sí señor. Wow. ¿Y qué pasó que usted no se quedó con la rienda mi hermano? Bueno. Estaba ahí. No. Bueno, pues muchas gracias mis dos, más luego vamos a venir a hablar con él. Sí. Ya este señor. ¿Y usted llegó a salir en el gaga también? ¿De 18? Sí. Ok, ok. Sí. Señores, más luego nosotros vamos a indagar para llevarles una historia de 18 que muchas personas no conocen. Así es. Sí. Vamos allá. Vamos allá. Señores, estamos entrando ahora en la mata que en ese de Manbue, que ha dejado mucha historia aquí en Campiña, en todos los garaces que ha venido a nivel mundial que ha entrado en Campiña. Esa mata, ese de Manbue, de Higente Odoro. De Higente Odoro, ese era el de Manbue de él. Ese de Manbue, el primer gaga que se hizo en Campiña fue en ese de Manbue. Yo estaba muchachito, pero yo conozco la historia de ese gaga que hacía en ese de Manbue. Ese de Manbue, ahí este se le saca aquí. Señores, estamos entrando aquí, en la casa de Sacacrib. Atención Sacacrib, estamos entrando aquí. Estoy metido aquí, en la casa de los seres míos, en ese de Manbue. Ese de Manbue ha dejado victoria. Ese de Manbue, la gente que viene aquí, no viene con respeto, tuve que coger fuego solo. Tú tienes que caerlo y huyendo, si no te quemas. Señores, es un de Manbue respetado. Y todo el mundo lo vio el día cuando vino el gaga de Julio Tillán, que vieron historias que tuvieron que tirar videos, hacer videos y no salió el video. Pero hoy estoy en entrevista y Giovanni Gueto. Ese de Manbue es mío también. Yo estoy sentado aquí, ese de Manbue es mío. Aquí, aquí se ha hecho mucho trabajo. Es aquí que yo hago los trabajos de sacrificio. Mi gente, aquí, esos son los trabajos de sacrificio que se hace aquí, que yo hago aquí en Campiña. cuando yo quiero hacer un trabajo en malestar. Gente que tú ves que le están haciendo un mal, que no quieren ver esa gente delante de él. Yo vengo aquí con un puñal y con un corazón de vaca. No especifique con lo que tú vienes, con la norma de YouTube. Ok. Ok, tú vienes. Realmente, aquí. No, prácticamente yo. Cuando van a mi casa a hacer la consulta, y el ministerio ve qué trabajo que debió de hacer, y él agarra al cliente y lo trae por aquí, en esa mata, a hacer el trabajo que necesita el cliente. porque los clientes les gustan que su trabajo salen caliente y rápido. Aquí esa es la mata que nosotros podemos echar, aunque yo vivo en la Romana, pero con vehículos se llegan de quiera para hacer cualquier trabajo por todos los lados. Pueden venir aquí conmigo, después que yo hago la consulta en el altar. Si es aquí para resolver esos problemas, que vengan aquí, en esa mata. Yo mando a limpiar eso, hago mi ceremonia, hago todo lo mío. Ok. Y con mi ceremonia, con mi oración, y ahí yo llamo a este misterio que está aquí. ¿Cómo se llama el misterio que está aquí? El misterio que está aquí se llama Zakakrib. Zakakrib y Susupaná. Es el misterio de aquí. Zakakrib y Susupaná. Ok. ¿Cuáles son las historias que tú nos puedes contar que tú hayas vivido aquí en esta mata? En esta mata tiene mucha historia desde que hasta que yo no nací. Cuéntanos. Porque en esta mata, mi padrino Guillén Teodoro, mi pai y todo, vivía aquí y trabajaba con Tiyan y Susupaná. Esa mata básicamente es de Tiyan y Susupaná y Zakakrib. Ajá. Porque Guillén curó mucha gente aquí. Y antes de él irse de aquí, me dio la tarjeta también. Como yo curé, como él curó, así yo curé mucha gente aquí también. ¿Como cuáles? Cuéntanos. Bueno, aquí ha venido gente en mala condición. Ajá. Loca, gente que le han tirado muertos, gente que le han tirado mucha suciedad. Sí. Y han venido y aquí a mi casa. Y yo he hecho, he terminado los trabajos en aquella mata y venía a terminar aquí. Ok. Porque tú sabes, Zakakrib es un misterio que recoge todo lo malo. junto con Calfú y el varón del cementerio. Y cuando yo termino de hacer eso en vocaciones, si esa gente no se cura, bueno, que no ande en otro lado. Pero, con Dios adelante y la vida en la alta gracia, primero, la madre de nosotros y los misterios salen curados. Y cuando ellos salen andando y dicen, oh, la gente del Batey dicen, oh, papi, quilo. Monsejón te vinía para el escape de la Kaili. Ay, mi madre. Y todo el mundo aquí saben esa historia. Sí. Cuando la gente viene mal y gracias a Dios ellos van bien. Consiguen la cura. Consiguen la cura y todo lo que necesitan. Papito, tú sabes que aquí en el Batey... Papito, tú sabes que en los Bateyes es un poco difícil hacer eventos, hacer priyés, ser brujos. ¿Qué tan difícil ha sido tú hacer brujos aquí en el Batey Campiña? Cuando tú vas a hacer priyés o gaga, cualquier tipo de actividad espiritual, ¿tú sientes el apoyo de la gente o te sondean porque eso es normal entre la religión? ¿Cómo es la cosa? No, porque usted sabe que en los Bateyes, aunque uno está trabajando misterio aquí. Ajá. Tú sabes que ha visto muchos mal festejes. Sí. Los primeros, que no les gusta que tú hagas nada bien. Sí. Y siempre yo me pongo abajo de ellos, para yo poder ganarme el amor de ellos. Sí. Y cuando yo estoy haciendo lo mío, lo primero lo que yo llamo, llamo dos o tres mal festejes de ellos. Ellos me ayudan a poner la mano y todos los míos salen bien. Ellos ven que yo no tengo egoísmo con ellos. Ok. Y a veces, cuando yo estoy haciendo mi actividad, mi fiesta, Ajá. Y yo vengo, yo le invito a ellos. Antes de yo entrar a la fiesta mía, ellos esperan dos o tres gente que vienen de fuera, para ver si yo tengo gente en todos los lados. Y luego ellos entran, me dan mi apoyo. ¿Cuando ven que la gente de fuera vienen y te apoyan? Vienen, después ellos entran, para ver mi apoyo. Después el otro día dicen, oh, no tengo una papita patrimonio. Y así, siempre. Yo los quiero a todos igual. Ok. ¿Me entiendes? Los quiero a todos, a su territorio porque... Yo vi el otro día unos músicos. ¿De dónde son esos muchachos? Bueno, esos muchachos son de Haití, pero a través que ellos viven aquí. Ajá. ¿Esos muchachos son de Haití entonces? Ellos muchachos son de Haití. Y con la conducta mía y mucho amor mío. Ellos tocan bien, hermano. Y yo la he tenido a cabo, que yo la he ido practicando, a ver cómo la música... Si yo hago un priyé, que mi gente de las romanas vean qué clase de petró, latino, guinés, que se toca. Porque yo me gusta toda la territoria de tocar, pero cuando yo estoy bregando con los guinés, en mi guinés, aquí en el Batey, me gusta que me toquen así, por la forma, porque los seres no les gustan tanto. Ok. La bulla, un petró latino. Ok. Y ese petró latino me mueve los seres. Pero era un petró buenísimo. Sí. Yo vi eso, yo salí del gagá y me metí. Y cuando me dicen, papito está ahí yo, papito. Sí. Yo dije por eso en mi casa. Y estos muchachos, yo los he tenido con mucho amor y ellos me han querido mucho. O sea, esos músicos viven aquí en el Batey. Viven aquí. Ahora mismo esos son músicos míos. Ok. Esos músicos, yo puedo vivir donde quiera, ellos que van a tocar mi fiesta. Yo vi que en tu casa hay instrumentos de gagá. ¿Tú haces gagá también, papito? No, yo no hago gagá para salir para Semana Santa. Pero cuando los misterios me piden dos o tres piezas de gagá. Y yo hablo con los muchachos del Batey. Porque aquí tú sabes bien, desde tiempo atrás los muchachos tocan bien. Su gagá y todo. Sí. Y ellos hicimos, para cumplir con los seres, yo toco mi fiesta de mi gagá. Ok, 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 ok. O sea que no esperamos a papito de que pasarle a Semana Santa. No. Y ya hablando un poco más de esta mata, estoy viendo que la mata tiene, como que ha cogido fuego. Sí. ¿Qué tú nos puedes contar de eso? Esa mata, primero, dame parame ahora, para ayudar a esa historia. Ajá. Una vez, Kakú vino a hacer un demán aquí. Pero él vino a hacer el demán fuera de la presencia mía. Ajá. Yo vivía en la casa 57, mi primer casa que yo empecé a trabajar, misterio. Vamos a pasar horas allá. Ok. Y yo vivía en esa casa 57, yo estaba acostado. Cuando él termina de hacer el demán, él hizo una, y tocó dos o tres pies de gaga. Antes de llegar él a su casa, donde está, donde él hace gaga, la mata quedó así, cogió fuego. Cuando él me llamó, en el momento que él estaba empeñado, que la mata estaba cogiendo fuego, pero él no sabía que ese es el que está ahí, así con lo que tú viniste a pedir, que no le gustó, lo hizo coger fuego. Pero, en ese momento, esa noche, Kakú pasó la noche entera cargando agua. Para apagar ese fuego y no pudo apagar. Se apagó el fuego solo. Y, y esta mata, siempre este hoyo, siempre ha tenido ahí. Cuando esa mata, cuando llega su tiempo, coge su fuego, todo el mundo ve que está cogiendo fuego. Nadie mira eso. Ya la gente del Batey sabe. Ya saben lo que hay ahí. Wow. Por eso que no dejan ningún muchacho jugar ahí. Ah, los muchachos no pueden jugar aquí. No pueden jugar por aquí. Todo el mundo tiene miedo. Sí. Porque tienen miedo que pasa algo mal. Porque aquí hay gente que, que han dado. Aquí vino un hombre privándose de brujo. Él quería coger esa mata para él. Él dijo que yo no era nadie. Para yo sacarlo de aquí. Y Kakú vino con el gaga de caliente aquí. Y cuando el hombre menos pensaba que nosotros íbamos a entrar. Nosotros entramos de sorpresa. Le dio una sorpresa. Entramos aquí. Desde que entramos aquí, así también recogió toda su cosa y se fue de aquí. Se desgaritó. ¿Con qué gaga tú entraste? Con el gaga de caliente. El gaga de caliente. El gaga de cacú que se juntó. Que cacú estaba haciendo una revuelta y invitó el gaga de caliente. Y nosotros entramos aquí. Porque todo lo que hace aquí es con historia. Ok. Porque aquí en el pa muchachos. Ese es de Mambue. Una gente que viene a vivir aquí. Usted viene a vivir en respeto. Mirándose de Mambue. Y respete de Mambue. Eh, papito. Como es trayectorio de él. Ok. Eh, no podemos olvidar también que tú has sido mayor. ¿Tú vas a seguir siendo mayor este año? Bueno. Eh. Julio Tillán habló conmigo para yo ser su primer mayor. Pero, yo le dije, yo tengo que esperar la autorización de los seres. Porque ellos no querían que yo salga mayor. Ok. Ellos querían que yo me uniera con un gaga. Para yo ser parte, que sea eh, asociado. Con el gaga. Con el gaga. Con el gaga. No como mayor este año. No como mayor. Entonces, ¿cuáles son las decisiones de papito? Bueno, la decisión mía, yo lo voy a tomar el viernes si Dios quiere. Cuando los seres te digan. Cuando ellos me digan. Ok. Porque yo no puedo salir sin la orden de Llantoró, sin la orden de Criminel, sin la orden de Fegay, sin la orden de ninguno. Ok, ok, ok. Yo entiendo. Porque, el que anda saliendo así, todo el mundo sabe que uno tiene compromiso en su altar. Ven acá. Eh, antes de nosotros caer a ese tema de Mondife que te llevó allá a Haití. ¿Ya tú habías ido antes? Yo he ido antes. Yo he ido antes. Yo he ido para Fonveret, para Chot, que eh, ahí que salió mi papá. Ahí, en Fonveret, ahí nació mi mamá. En Fonveret. Y vi una criase aquí en Campiña. Y... Pero gaga, yo nunca iba a bailar en Haití. Ok. Y tú, ¿tú naciste en Haití o en República Dominicana? No, nací aquí en Sebastián Campiña. Ok, ¿tú naciste aquí en Campiña? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia de allá, del gaga de Mondife? Porque me dicen que eso es terrible. Y hay un tema que me gustaría que tú, que tú, que tú opines algo sobre eso. Y es que, eh, eh, pues bien, el tema que yo te voy a hablar. O sea, en estos días se ha, ha salido un poco de controversia. Sobre el tema del gaga de Mondife, donde muchos dicen en Haití. ¿Tú, cuántas veces tú fuiste con Mondife a Haití? Yo fui una sola vez, fue el día de la pandemia de, eh, el año que él fue allá. El año que él fue. Eh... ¿Y cómo fue la experiencia? Y también hay un tema que me gustaría tú, como mayor de él, que en algún momento disfrutaste a Mondife allí en Haití. Eh, se dice, salieron un comentario de un Facebook falso diciendo que el gaga de Mondife allí en Haití no es de él. ¿Qué tú tienes que decir de eso? No. Allá en Haití, el gaga de Mondife allí en Haití. Ajá. La persona que está comentando que dice que el gaga en Haití no era de Mondife. Porque no fue. Pero nosotros que fuimos, vimos que el gaga es de Mondife. Porque todos los gastos lo hizo Mondife. Todos los vistuarios lo hizo Mondife. Tanto la gente de aquella República Mundial, tanto la gente de Haití también. Y... Allá en Mondife... Allá en el gaga... Allá en PB2. Cuando fuimos... Antes del gaga salir estaban esperando a Mondife. O sea que Mondife es el que decide allá, el cabecilla. El cabecilla. Sí, el cabecilla. Lo estaban esperando a él. Y cuando él llegó, fueron para allá, para la loma, para el hoyo. En el arroyo. Ajá. En el de Mambú del gaga. Allá, Mondife mandó a cocinar. Allá se hizo de todo. Eso fue jueves en la mañana. Que estaban todos reunidos allá. Que después... El viejito... Que le dicen... Lico. Licoasí. Es el nombre de él. Licoasí. Vino, le dijo... Llamó a Mondife. Lo abrazó. Le dijo... Vamos para allí. Y le dio el secreto del gaga a Mondife. En la mata. Que cogieron... Algo... Como... Un come-gen. Y le entregó el secreto. Y le entregó ese secreto. Como el gaga es tuyo. Como el gaga es tuyo. Y ahí... Llamó a toda tu gente. Que tú saliste de la República Dominicana. Para que coman de ese come-gen. Y así también... Nosotros lo hicimos. Mondife comió. Comió a nosotros todos los que andábamos. Y de ahí... Oí yo... Que no fue en cabeza de gente. Que este misterio habló. Encima de la loma en la piedra. Que esa historia yo lo puedo decir. Yo oí con los oídos míos. Papito. Campiña. Que el diablo habló claramente. Yo... Eh... Gasolí. Gasolí. Y todo el mundo buscando. Y esa es donde salió. Y a las 3, 4 horas... Vino una mujer. Se apió un motor. Y entró en el de Mambue. Con el ser en la cabeza de Poto Príncipe. Y le dijo... Llamó a Mondife y Lico. Un pa' días no puede usted meterme yo. ¿Qué dijo la mujer en español? Y ahí le dijo... Yo no le dije... Que ya era hora para ustedes meterme para afuera. Tienen que sacarme para afuera. Con ti el gaga. A Mondife. A Mondife y a Lico. O sea, señores... Queda aquí aclarado. Te está hablando una persona que en algún momento de su vida... Estuvo allá en Haití presente. Y vivió la historia de Mondife y Papago. Así es que... Yo creo que ya ahí no hay más nada que agregar. ¿Tú tienes algo más que agregar de ese día? No. De ese día... Nosotros salimos... Ese día jueves cuando nos vestimos... Mondife cogió ese gaga para él. Porque le dien... Ese gaga es tuyo. El viernes. El viernes. Porque el jueves no podían entregarle el gaga a él. Porque el jueves tenía muchos reglamentos que tenían que hacer con él. Con él. Y los reglamentos... Se hizo. El viernes cuando todos los mayores de toda su gente... Y reina... Le entregaron el gaga. Por ellos tienen que ver... Por... Por... Por Youtube. Ajá. Ajá. Moviendo a toda su gente. Sí. Como el debido. ¿Y a quién más vieron adelante? ¿Vieron a otra persona, señores? Exactamente. Señores, no vieron a otra persona. Esa evidencia ustedes lo vieron por Youtube por todos lados. Mondife moviéndose delante del gaga. ¿Tú me entiendes? Sí. Y yo no puedo hablar más... De eso porque... Yo mismo... Hoy... Elvin Moronta... Mi hermano... Hoy yo te voy a decir... Algo que yo hallé allá cuando yo vine... En el gaga. Guau. Que yo eso... Yo nunca lo quise hablar. hay un yo me hice amigo con una persona allá entre 2 y me regaló ese diablo que le dicen criminal guau guau por eso yo te agradezco mucho usted me llevó en este momento allá y desde que yo vine con este diablo yo no sé cuando la gente que fueron cuando vieron que yo estaba corriendo recogiendo mucha piedra a la orilla del mar en ese día ese diablo que yo estaba buscando hasta que me afocó y yo lo traje la señora mía está ahí presente cuando yo vine con ese ser y yo lo puse en una ponchera blanca y este ser le bailó primero y para darme el secreto de él hoy en día yo no puedo dejar el nombre de ese diablo atrás este es el diablo no este es el porque este ser hoy en día él me ha llevado a cabo y me ayudaron me ha ayudado con muchos los seres de aquí en ese de mambuera y cuando ese ser dice que él se va para Haití todas las familias de mi casa viven llorando porque ese momento pasan hambre en ese momento todo el mundo más pasa aquí en mi casa y este es él cuando dice que me va a dar cien mil doscientos mil pesos yo no tengo que hacer consulta aparecen aparecen no vale vale ni número mismo aparecen cuando venga a yo abro las cajas que tiene están de a dos mil nada más guau papito ay dios mío antes de nosotros ella ya al altar de tu casa nos gustaría que tú nos cuentes otra historia de aquí de la mata por favor bueno ese de mambuera había un brujo que vivía en ese barrencón de san patricio patricio como era del batey también él usaba ese de mambuera usaban ese de mambuera nosotros los brujos de ese batey ok y patricio trajo a dominguito el de batey alemán a bucún pues aquí el puera tan fuerte hasta el sol de dominguito no puede hacer nada pero cuál dominguito dominguito el dueño del dueño de la edad de alemán cuando se hacía en alemán alemán ok batey alemán donde que la batey alemán te perdido batey alemán queda un chismap para que más para acá ya 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 ok cuando la edad de dominguito amaneció aquí y este señor vino porque el vino de ese señor a buscar algo y el pueblo hay yo aquí un pues que hay yo aquí y no puedo soportar pues porque el pueblo no me quedó en la casa de nadie yo vengo a mi casa y cogió para acá y cogió para otra vez porque ese diablo de aquí el que no sabe usted no puede venir de que a buscarlo porque es su casa y el vino a buscar a cacril y no pudo no pudo aguantar aguantarlo ni tratarlo como se trata y ahí dominguito se enfermó dominguito tuvo muchos problemas mucho pecado se convirtió ya no hace nada guau por eso yo le digo en ese de mambúes el que no sabe qué es lo que se llame ese de mambúes no te meta porque ese de mambúes de mambúes giovanni de mambúes de respeto de mambúes que han venido muchas muchas gracias y te voy a decir el primer dueño de ese de mambúes que era yuyú de guaymate que era un brujo grande que ese de mambúes era de yuyú ve acá yo vi que tú te metes con tu y avipa y avipa y avipa y no te hicieron nada no porque no porque ya esos diablo me conocen saben quien yo soy mira la avipa hace como están brincando y todo papito bueno vamos a llegar a tu casa ya para nosotros entonces culminar muchas gracias 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 a la misericordia vamos allá hay señores es la primera casa que yo comencé a hacer mi primer trillet después del de mambúes cuando yo vivía aquí en la casa 57 aquí que yo comencé a trabajar y de ahí me trasladé a otra a la otra casa y ahora después de esto me va a trasladar para la romana para que conozcan ahí yo tenía mi boca y yo tenía todo lo mío aquí en esa casa 57 señor señores estamos entrando aquí a mi casa aquí yo estoy en el potomita señores es la casa que se hizo el prillet los otros días aquí en ese punto búscame la sillita mía para yo dar la historia de ese punto está bien señores ese punto es el ser que yo vine de haití con montifé e es el misterio que yo vine de haití con montifé que está aquí ese criminal que está aquí buzú criminal un misterio muy bueno y yo le agradezco mucho ese misterio cuando él no está en mi casa todo el mundo mal pasa pero cuando está ahí todo el mundo está bien toda esa actividad que yo lo estoy haciendo después de dios y luego y la bien la alta gracia ha sido por estos misterios y este ser que yo vine de haití de peguedo giovanni ajá es el ser que yo vine con montifé en haití aquí que está es ahí que está crimine ok buzú crimine es el ser que me regalan en haití ese fue que por eso yo le agradezco a montifé y cuando yo vine de aquí que me dijo que me lo ponga y ahí está junto con una muerta fuerte que yo tengo esa muerta le ha salido a la gente clarito hay como una gente por eso más que yo le digo y la muerta me dijo antes tú te mueves yo me voy a ver contigo wow señores es una muerta que yo tengo ahí como yo conseguí esa muerta tú no explicaste ya que fue allá en haití y cuáles son las funciones papito tú como un gan que qué tipo de trabajo es que tú haces para que las personas sepan que van a venir a buscar cuando te soliciten yo la función de esos trabajos de aquí en ese en ese pues aquí se hace mucho trabajo para firmar pelotero aquí un muchacho joven que puede venir que ve que que quiere su suerte para prepararse para firmarlo para que lo vea que no dudes de venir para acá porque aquí tiene historia aquí en ese trabajo aquí a donde está este este ser ha hecho mucho milagro y con la fuerza la ayuda ese viejo que viene con el doctor yo lo voy a llamar ahora mismo que este viejo me ha ayudado mucho ramos y toda la pipa venga acá papito pero tú tienes todo lo viejo ansia es buena buena a todo lo viejo a su favor yo tengo que eso viejo a mi favor buscamos una silla pongan a mozito sentarse la que parece aquí la que la más parece aquí estos viejo estos viejos giovanni sabe el que brega con la fuite guine tú no buscas viejo tú no ten trabajo porque estos viejos saben una palabra más que usted que joven correctamente porque si usted está trabajando misterio hay cosas el misterio puede hacer y hay cosas que estos viejos hacen que que usted mira yo estoy sentado entre medio de dos viejos que yo tienen que ver esos viejos que yo los necesito para todo este viejo primero ramosito la pipa es el que me tire las oraciones de todos los trabajos duros los trabajos de viajar los trabajos de de filmón pelotero los trabajos que de de enfermo una gente que está enfermo mal en mala condición un trabajo para enviar otro para el cementerio yo tengo un libro que ese viejo que viene que lee ese libro la escondite si porque con esos libros que yo hago esos trabajos porque es que el brujo que no tiene ese libro tu no eres nadie bueno vamos vamos a saludar primero a Ramoncito la pipa a Ramoncito maestro como usted se siente todo bien que bueno cuéntenos como 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 lo ha tratado el bateo aquí cuántos años tiene viviendo aquí maestro ese bateo casi mente a a alante yo estoy aquí en ese bateo en 1968 wow desde ese mi vida se acabó aquí wow de aquí a Palo Bonito usted vivía en Palo Bonito si yo vivía en en ese sitio ahí ajá yo vivía en Guajau en Guajapita en todos los sitios en los caños en todo eso en los caños de Magdalena si hay un bateo no para allá que dice mirador mirador todo ese que yo vivía ahí maestro y como 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 usted ve las situaciones aparte ya de cosas espirituales las situaciones lo batelle las condiciones como lo tratan ustedes que usted no puede decir de eso el central como lo tratan ustedes buen manito yo te voy a decir una cosa aquí yo a este todos los cabajas que hay en el mundo yo era acá yo rega abono a lata en lata en lata en lata después yo me hace capatar de amor yo rega de misiles un chavo viejo pesado después me hace capatar de misiles yo empecé de todo lo aquí después yo estaba en el central conmigo y conmigo 16 y 9 y 22 wow y allí todo ese mira ese ahí matadelo ahí la casa blanco ajá y nosotros que venía en el central acero ese también tuve ahí había una sola casita toda la casa tuve ahí nosotros que venía en el central acero wow del todo lo que trabaja en el mundo malo trabaja bruto tu entiendes trabaja bruto empleado no pero trabaja bruto y nosotros hacemos todo y maestro alguna historia del batey de eso de brujería que usted nos pueda contar hoy no pero de brujería no uno aquí este señor defendieron enfermedad usted viene a hacer por ejemplo una vaina no 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 yo digo una historia que usted no pueda contar de espiritual de cosas que han pasado aquí en el batey esa es la cosa que yo no puedo decir bien porque yo no puedo decir porque lo que está pasando en el batey yo no puedo decir porque si yo dije ah la muerte de usted vos es sustained no es cosa mala lo que ha pasado en el batey como de simple está ramón vamos a respetar no quiere él no quiere dar los códigos dígame y usted presente sé cómo se siente bueno se mueve que chulo toda cosa está bien yo también yo también yo vine aquí a trabajar yo salí soco yo vine a trabajar aquí todo el montañana batey carabal monte coca Mateo todo No, 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 no. Entonces, yo he trabajado, yo he trabajado en Campo Alegre, después, bueno, está liquidado No, no, no. Lo que han liquidado, los trabajos, el Papa de Copa de la Campanella, la palabra value ok, ok, ok. Bueno, señores. Más luego, más luego. Yo voy a venir a hacerle una entrevista, para que hablemos de la compañía. Sí. Ok. Pues bien, guau. Esos son señores, que se han podido díganmelo, mi hermano. Estos señores, yo lo tengo aquí. cualquier problema de espiritual que yo estoy haciendo aquí ellos siempre yo los mando a buscar siempre están presentes y por eso que mucho trabajo que yo he hecho siempre me ha salido derecho porque yo siempre busco otro que tiene más experiencia que yo, para estar al lado mío así es este señor, Ramosito La Pipa ha batallado mucho con gente que yo he tenido locos aquí, amarrados con soga y al rato dicen, oh, ¿y cuándo se hizo eso? todo el mundo parado mirando si no comía, come si yo lo tengo que tener una semana en mi casa, cuando el cel dice no, tú no te vas hoy duró una semana aquí, antes de yo de para allá y hay gente que vienen ahora, ahora en la mañana y de las 10 a la noche a las 11 lo buscaba un carro, vete para tu casa y hasta el sol de hoy ¿me entiendes? y por eso más que yo no he tenido en ese debate de mala fama porque si pregunte a esos viejos que están ahí y yo he tenido mala fama y yo van a decir bueno, papito, algo más que tú quieras agregar antes de nosotros culminar saludar a alguien bueno y darte la gracia a ti por la oportunidad de que tú nos concedas de poder pasar esta biografía de tu vida aquí en el batey campiña mira esta mira, llegó mira, hablando justamente saludo llegó no, no, no acá pela, acá pela, acá pela justamente llegó una hija de la casa una hija de los misterios que estaba enferma bien mala en mala condición y los misterios lo curaron a ella wow se llama Fátima ¿cómo está Fátima? ¿todo bien? bien qué bueno, qué bueno bien, gracias a mi padre papito ok, ok bueno señores ustedes están viendo la persona expresándose tú sabes Fátima no no domina mucho el idioma parece, ¿verdad? no, no, no ella no domina mucho el idioma gracias Fátima me decía pil ok papito entonces para culminar bueno Giovanni yo le doy muchas gracias a usted y gracias que los misterios te trajeron aquí en el nombre de Padre y el Espíritu Santo que te dieron fuerza para venir a entrevistarme me siento muy orgulloso me siento muy bien y gracias gracias a todos los compañeros espiritual ajá le doy la gracia a todos como mamboza y brujo señores eh yo estoy aquí en Campilla yo me voy a trasladar para la romana para que lo sepan pero yo no voy a dejar mi de mamboe aquí mi de mamboe siempre yo lo voy a tener activo cuando tú hablas de de mamboe te refieres a las matas a las matas ok ahí cualquier cosa lo de mamboe mío cualquier trabajo que tú tengas que hacer lo va hacia ahí lo va hacia aquí bueno papito si no hay nada que agregar muchas gracias muchas gracias ok saluda a tu público a todos los guetorianos un saludo especial a este chas de compañía de gueto que hoy gueto tuvo que venir a mi casa a entrevistarme gracias un saludo especial para todos los trevinentes que están grabando sea aquí con con Giovanni gueto y con los compañeros que él tiene en otro lado amén bueno señores yo te he escuchado muchas gracias gracias a los ancianos gracias a cada uno de ustedes la esposa de papito gracias a la gente del batey por la oportunidad de que yo pude llegar aquí y poder entrevistar este icono recuerden señores esto es gueto gaga vamos allá ay rompe m m m m Gracias por ver el video.